La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Iniciamos. Y... ¡Hello! ¡Hello! Primero es una vez más al auto de La Ruta del Geek. Le saludo a Jorge y... Alicia. Y bueno, estamos todavía en lo que es... medio que ya, ya, y ahí estamos en lo que son spoilers de Ant-Man. Así que, para el momento en la que... En teoría, para el momento en la que salga este episodio del podcast, no debe haber problema con los spoilers. Pero de todas maneras... Porque debe haber pasado todo el tiempo... Pero de todas maneras, hay advertencia de que esto es un spoiler. Y hay spoilers en la muy amable locutora que hace el intro de cada episodio de La Ruta del Geek. Ella dice que hay spoilers de las últimas series y películas. Así que hay una alerta de spoilers desde el inicio del podcast. Sí, en realidad, nosotros advertimos que en cualquier momento, porque no es que uno lo haga con mala intención, sino que a eso uno se le olvida que las personas pueden no haber visto las cosas. Igual también en el título del podcast, o sea, cuando solamente ponemos la imagen, siempre está también que hablamos de spoilers. Ahora, vamos a entrar ya ahora sí. En spoilers. En spoilers. Porque obviamente una gran situación que se ha visto con Marvel en lo que es fase 4 y ahora fase 5 es la unánime reacción no solo del público casual o el público que inició con las películas. O sea, todos los públicos están estableciendo el mismo comentario y es que no sienten que la dirección hacia dónde va. Ahora, finalmente con armas andaguas sabemos hacia dónde, con pantumanía sabemos hacia dónde van. Pero aún así se siente como que aquí hay huecos en tu argumento. Y no estoy hablando del argumento de la película, estoy hablando de lo que es la justificación para lo que viene ahora. El hueco de nuestro amigo de gelatina. El ajá. No, lo que pasa es que yo te voy a explicar algo y es como yo lo veo. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay historias e historias. Exacto. Conchale, o sea, el concepto de multiverso es confuso. Ajá. O sea, en general, o sea, me refiero aún la teoría matemática, la física detrás del concepto de multiverso, de las probabilidades, de todo esto de que tú puedes crear líneas de tiempo alterna en base a todo lo que creó una arista. Como si fuera usualmente cuando yo lo di en la universidad, y de hecho lo di fue en inteligencia artificial, eran árboles de decisiones. O sea, que es cuando tú puedes ir por la izquierda o la derecha, en realidad existen las dos versiones, solamente que tú solo vas a ver lo que pasó porque te fuiste por la derecha. Pero hay otra versión de tú que se fue por la izquierda. Ajá. Y vivió algo completamente distinto. O sea, aún desde los modelos, las simulaciones y todo eso, es algo confuso. Ajá. Los cómics durante años decidieron hacerlo sencillamente porque, o sea, más allá del hecho de que hay teorías físicas con respecto a que así es como funciona. O sea, porque en realidad no es que sea confirmado, es como se cree que funciona. Pero el asunto al que me refiero es que más allá de eso, en realidad en términos de storytelling, en los cómics y en muchas cosas se usa, es por el concepto de una pequeña palabra que causa mucha polémica en todos los fandom. Ajá. Ajá. Y la palabra es canon. Ajá. El concepto de multiverso en storytelling te permite decir, no importa qué versión a ti te gustó, es canon desde, como diría Obi-Wan, cierto punto de vista. O sea, eso es lo que hacen los multiversos en los cómics y todo eso. A ti te dicen, dizque, hey, tú prefieres esta versión de Scott Summers. Existe igual que la otra, lo que pasa es que es multiverso. A ti te gusta esta versión de Rick Richards. Existe multiverso. Tú prefieres esta versión de Batman. O sea, tú prefieres Frank Miller. Hay un universo donde todo es Frank Miller. O sea, es canon. O sea, es, como te digo, en el mundo de storytelling se apoyaron mucho el multiverso para eso. Exactamente. Que es como decirte ahora, los tres Spider-Man cinematográficos son canon. Ajá. Desde un punto de vista narrativo, te permite hacer cosas como esa. El problema es que el concepto es confuso para las audiencias. Entonces, al final de cuentas, Marvel está tratando de contar una historia de multiverso. Y la triste realidad es que no saben qué hacer al grado de que fue dizque, hey, Ricky Morty es de multiverso y le gusta a la gente. Vamos a contratar a los escritores de ellos para ver si ellos no lo escriben. Ajá. O sea, porque no saben cómo contarlo, porque es así de enredado. Exacto. Y no solo eso, sino que tanto Marvel como Disney, las dos, las dos entidades, quieren recuperar el genio en la botella que fue el éxito que lograron con la narrativa de las gemas infinitas. O sea, eso, 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 una de dos. Ahora mismo todavía hay que ver si es una de dos posibilidades. Uno, o es un éxito que se puede, que pueden, el que pueden seguir banqueando, o fue un rayo que cayó en un solo lugar, un rayo que cayó dos veces en el mismo lugar. No es el único éxito que quieren replicar, quieren replicar un éxito más reciente, quieren replicar un éxito de hace dos años, quieren replicar No Way Home. También. Y de hecho, eso es lo que... Exacto, y por eso es que todas las películas que están tirando son así. O sea, al final de cuentas es lo que están haciendo. Ellos no, o sea, Endgame ya ellos saben, o sea, fue la culminación de veintitantas películas, esto se construyó a través de diez, once años, o sea, todo el mundo sabe que la fórmula de Endgame fue trabajo de mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Eso es como decir, el retorno del rey. O sea, el retorno del rey fue siete años en Nueva Zelanda, no sé cuántos años en postproducción, dos películas anteriores, la espera de tres años. O sea, la razón por la que el retorno del rey le fue como le fue, o sea, es una suma de factores. Exacto. La razón por la que la última Harry Potter es una suma de factores, y eso es lo que es Endgame. O sea, Endgame logró lo que logró porque es el cierre de una historia que tomó diez años contarla, diez, once años, give her take, ok. Ok, ahora bien, No Way Home, sí, es parte de su universo y todo, pero No Way Home al final, es el final de una trilogía, pero No Way Home no está aquí y era por eso. Yo te lo puedo decir en las palabras de un mogul, una persona que no sigue cómics, no sigue cómics, no sigue cómics, exacto. Buen compañero mío en la oficina, tenemos buenas conversaciones. Vio No Way Home más veces que yo, porque es un poco menor que yo, entonces el efecto, él si era un niño, un niño pequeño, cuando vio a Spider-Man de Tobey Maguire, y él es mi Spider-Man de niño, mi Spider-Man de adolescente y mi Spider-Man de adultos juntos. O sea, yo tengo que ver esa vaina, y yo vi en cine, por motivos presupuestarios básicamente, porque la vimos en un país más caro. Esto, no, viejo, nosotros la vimos en cine dos veces, y después esperamos a que saliera en digital para comprarla. Él la vio cuatro veces en cine. O sea, y te estoy hablando de alguien no geek, pero al final de cuentas ese es el efecto. O sea, yo estaba viendo en Reddit, en el fin de semana, el trailer de Latinoamérica, el TV Spot de Latinoamérica para cable, de The Flash. Ajá. O sea, el cierre que tiene con Batman, o sea, yo te lo digo que toda mi generación va a ir a ver esa película, quieran o no, sepan quién es el Ramírez, hayan sabido quién conió Zack Snyder, pero ese era nuestro Batman. Ajá. O sea, es el mismo efecto. La gente la va a ver por el Batman de Michael Keaton. Es el mismo efecto de Tobey Maguire para los que eran niños cuando Tobey, nosotros éramos niños cuando Michael Keaton. Ajá. O sea, porque esa película es un poco más vieja y, o sea, ese man nada más salió vestido de Batman, la misma cara, y dijo a Batman y a ti se te mueve la fibra y tú vuelves a ser ese niño sentado en el cine viendo a Batman en el cine por primera vez. Ajá. O sea, al final de cuentas, ellos están usando el multiverso para eso. O sea, todos sabemos que Secret Wars, ¿qué es? Si Sir Patrick Stewart vive de aquí a allá, Patrick Stewart. Si Ian McKellen, porque son adultos mayores. O sea, ellos están en tiempo prestado. Si Ian McKellen está vivo, Ian McKellen nos van a poner a cuánto actor porque ellos quieren replicar No Way Home. Ellos no están buscando replicar en él. Quieren replicar No Way Home, que es las películas de X-Men porque hay otra generación para la cual las películas de X-Men fueron su película. Que por eso mismo ya están poniendo a Hugh Jackman con Deadpool. Hugh Jackman va a salir con Deadpool. ¿Por qué? Porque Hugh Jackman es el Wolverine. Wolverine era el héroe. Toda una generación va a ir por ver. O sea, ellos están tratando de replicar la magia de No Way Home. O sea, es que... Pero va a llegar a un punto que se va a gastar porque eventualmente... Es que Ian McKellen dice que Marvel no va a hacer películas nostálgicas. Va a buscar actores de películas nostálgicas para meterlas en sus películas, para forzarlos a estar en sus películas nuevas. No solo Marvel, es Marvel y DC. Las dos lo van a hacer. Lo que pasa es que DC se la pasó haciendo películas de Batman y Christopher Reeve se murió. Porque si Cretó Ferrer no se van a matar, te lo aseguro que salen The Flash. Porque al final de cuentas los dos... Y eventualmente va a salir Tom Welling. Se van a inventar la manera. Digo, ya lo pusieron en la serie de televisión. Pero la serie de televisión la ve en Cuatro Gatos. El cine la ve más gente. Y Smallville estuvo en Syndication por años. Sobre todo en otros mercados. Ellos ya se dieron cuenta. Las películas de superhéroes y no son las únicas. Avatar no hizo su plata en Estados Unidos. Avatar hizo su plata en otros mercados. Al final de cuentas son los mismos otros mercados que todavía están viendo Smallville en Warner Channel. Entonces cuando tú vas a ver... Que es algo que ya ni siquiera existe en Estados Unidos. Entonces cuando tú vas a ver... Sí, eso sí me he dado cuenta que... O sea, no, es que al final de cuentas las películas están haciendo la plata afuera. Afuera el público es distinto. Entonces al final de cuentas ya no es solo China. Las películas van bien, van a empezar a pelar a estos mercados como Latinoamérica. Porque hay que recordar, tal vez Centroamérica nuestros países son pequeños. Algunos más grandes que el otro en densidad de población. Es decir, El Salvador tiene mucho más gente que nosotros en Panamá. Pero en Latinoamérica queda Brasil, queda México, queda Argentina, queda Chile. Que son países grandes. O sea, no pienses en Centroamérica que somos chiquitos, chiquitos y bonitos y gorditos. No, piensa en los mercados grandes. O sea, Brasil es uno de los cinco mercados más importantes del mundo en todo. O sea, Brasil es uno de los cinco o seis países más importantes del planeta Tierra que era en Latinoamérica. Entonces al final de cuentas son mercados relevantes. Por eso es que el Comic-Con de Brasil es más grande que el de Nueva York. O sea, el único Comic-Con del mundo más grande que el de Brasil es el de San Diego. Para que te hagas una idea de lo relevante que es Brasil. Y queda en Latinoamérica. Entonces al final de cuentas tú vas a empezar a ver cosas como Tom Welling. Porque ellos saben nuestros números. Porque al final también la gente ve mucho contenido en Netflix. Y esa data yo le llegaba. Mira, la gente está descubriendo a Smallville. Hey, Tom Welling. Te pago un billetito para que tú salgas. Y mucha gente también va a ir porque es Tom Welling, es Tom Welling con Michael Keaton. Oh my God. O sea, al final de cuentas lo van a replicar hasta que eventualmente ya nosotros quedemos inmunizados. Y ya dicen, ah mira, es el pendejo este que era este personaje cuando yo tenía 20 años. O sea, eventualmente nos vamos a inmunizar como todos. O sea, porque ya se nos vuelve parte del paisaje. Porque ya vamos a estar tan acostumbrados a que, ah mira, este ni me gustaba. O sea, pero por ahora esa es la nueva fórmula. Y la van a estar replicando los dos. Y como te digo, Flash va a hacer dinero por Michael Keaton. No, eso se sabe. No lo va a hacer ni porque la historia sea buena. O sea, no, no va a hacer por Michael Keaton. ¿Por qué es no Way Home? Es un milagro. Es no Way Home por una generación grande. Es un milagro que el trailer de The Flash. Salga Flash. Ajá. Salga, exacto. Es un milagro que salga Erra dos veces. Es un milagro que salga Flash. Y que todavía te lo estén manejando como algo de Flash. Porque ese es el punto grande. Como tú dices, mira el póster. El póster es Flash en la Baticueva, Michael Keaton. No, sí, también. Porque ellos tienen la gente muy vocal, no está feliz con Erra. Entonces, también es una estrategia de relaciones públicas. Pero a lo que yo me refiero es que ellos saben que es lo que va a vender porque así fue No Way Home. O sea, si tú haces una encuesta, cierto porcentaje de la población. Porque, o sea, también hubo gente que fue por Sendaya. Tal vez a ti y a mí no nos mates Sendaya. Pero hay una generación que vive por ella. O sea, por el final, pero si tú haces un survey grande, la película la vendió Toby. La vendió Toby y Andro y que se regara que iban a estar porque al final el ruido corría tanto. Porque eso era lo que te iba a decir. Que la gran diferencia es que en el caso de Spider-Man No Way Home, intentaron entre comillas, hasta el intento lo digo entre comillas, intentaron mantenerlo en secreto. Mientras que a diferencia de Marvel, en el caso de Warner con DC y con The Flash, te lo dijeron desde un principio. Va a salir Michael Keaton. Va a salir Ben Affleck como Batman. Va a salir Sorte. Porque necesitan la plata. O sea, ellos no pueden usar Mercado de Guerrilla, que fue lo que hizo Marvel. Porque es Mercado de Guerrilla. Esas fotos venían de estudio. O sea, esas fotos Disney y Sony permitieron que se liqueara. Para que el World of Mouth hiciera que la película se llenara. Porque como te digo, el World of Mouth creció tanto que hasta los módulos sabían, sale Toby, Maguire y Andrew Garfield. O sea, salen tres Spider-Man en esta película. Eso lo sabía hasta tu abuela, tu nana, la mucama, todo se regó. Toda esa vela se regó. Se regó, pero acá tú no puedes confiar a el leaky y todo eso porque DC ahorita mismo no tiene el empuje que tiene Marvel. Es Ramíder, no es Tom Holland. Es Ramíder en su época de The Perks of Fina, The Wallflower, o We Need to Talk About Kevin, hace mil años el Ramíder jalaba. Ahorita mismo el Ramíder es un has-been. Porque esa es la realidad, él ya no jala. Entonces, al final de cuentas, tú necesitas revelar. Ey, mírala por Batman. Es tu Batman. Por eso te digo, y eso le habla a una generación en específico. Como te digo, es mayor porque esas películas de Batman son que casi 15 años más viejas que Spider-Man. O sea, incluye un poquito más atrás de gente. Que eran los niños que vieron eso, pero sin notar que él fue el quintésimo al Batman hasta Nolan y no lanzó en el 2000 y algo. O sea, que tú tienes como tres generaciones que Michael Keaton fue su Batman. O sea, porque al final de cuentas, aunque tú fueras como amigos como nosotros, como Héctor de Viñeta Capama, ya que él mismo lo dice y que yo creo que el primero mío fue Clooney. Pero Clooney era de esa continuidad. Así que tú al final de cuentas, en algún momento tu papá te alquilaba en Blockbuster o veías en televisión nacional o veías en algún lado a Quito. O sea, que somos como tres o cuatro generaciones que recordamos a Quito. Entonces, cuando tú vas a ver al final de cuentas, es Toby Maguire otra vez. Entonces, eso es a lo que ellos le están apostando porque lo necesitan porque ellos sí están endeudados. Ellos acaban de salir del estado de resultados y perdieron 2.1 billones de dólares otra vez. ¡Wow! ¡Otra vez! No, man, ellos están perdiendo hasta el modo de camino. Ellos necesitan que esa película haga un billón de dólares. Y puede, tiene la capacidad tal vez de llegar a hacerlo solamente banking on nostalgia. Si es tan buena como dicen, más nostalgia. Porque No Way Home dentro de todo, con todo y toda la historia, el arco de Holland también se defendía solo. Entonces, en una combinación de todo. Entonces, los momentos emocionales que le estabas viendo a él, pero veías a los otros de Spider-Man empáticamente, sentirlo también, porque ellos lo vivieron. Los veía cerrar arcos de ellos, como a Andrew que se le murió la novia, como al otro que perdió el amigo. Entonces, al final de cuentas, se complementaba de tal manera de que era una experiencia grata de ver. O sea, la película se dejaba ver, por así decirlo. De hecho, a mí en lo personal me gusta bastante. Pero a lo que me refiero es que no es que es disque, la veo porque tiene un cambio, pero qué asco de película. Es decir, Ready Player One, que quiero ver un Gundam en una película con Chucky. Pero es una porquería de película. No, acá era una buena película. Entonces, la gente la vio y 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 la vio. Entonces, y su hija, lo que ellos le están apostando con esto. Si ellos quieren una película que tú vayas, hagas Word of Mouth para que otra persona la vea, pero que tú mismo seas. Y que yo no me quedo con esto, la tengo que ver otra vez. Porque ellos necesitan que haga plata, porque ellos están mal. Que por eso que todo el mundo está diciendo, pero yo no creo ser rumor de que ellos se vayan a vender. Si ellos están buscando, ¿quién los compra? Porque la única manera de salir del embrollo en el que ellos están es que otro más lo compre. La única razón por la que ellos no se han vuelto a vender es porque ellos no han terminado de cerrar ni siquiera la venta de IT&T. O sea, Discovery los compró por transición, porque Discovery los compró a precio de deuda. O sea, ellos, ese no es su dueño final. Ellos están en transición. Y en medio de esa transición, ellos sí necesitan que esa película pegue. Y más que nada, ahora que inclusive están diciendo que Aquaman es básicamente crap. La gente se sale de los chazán. A nadie le interesa verla. O sea, que ni siquiera es que esté bueno o esté mala. Sino que la gente dice, ah, eso existe, eso lo tengo que ver. Exacto, las estadísticas, los números y los comentarios que han salido, los screen tests. O sea, es que la única de DC, Warner DC, ahora mismo, que hay ciertos graves expectativas, como dice Alicia, por Michael Keaton. Es Da Flash. Es Da Flash. O sea, esa película es... Ahora mismo, las tres películas de DC de este año son como una hamburguesa en la que los dos panes, el pan de arriba y el pan de abajo están malos. O sea, es que lo único que ellos tienen es que ellos le están acostando todo a Di Flash. Ahora, aclarando, no estamos diciendo que las películas vayan a ser malas porque no las hemos visto. Estas son las estadísticas, los reportes, los rumores que están saliendo. No, no, no. En el caso de Aquaman, sí, básicamente, es el bus porque ellos la comenzaron a exhibir. Y acuérdense que en el mundo actual, todo se liquea. Entonces, el rumor en internet en general es que a nadie le está gustando lo que están viendo. El humor está malísimo, fuera de lugar. La película es pesada de ver. Hay gente que dicen que inclusive se han salido, que era lo que comentábamos anteriormente. Eso que nosotros pensamos hasta que era por Amber Heard. Pero dicen que es que la película está insoportable, insufrible. La vaina es que en el caso de Chazán, no es si está buena o está mala. Es niveles de interés. Hay que recordar que independientemente de lo que uno dice, el público sí está sobresaturado de estas películas porque ya son tantas. Así que tú no sientes que tienes que verlas todas. Exacto. Y el problema es ese. El problema es que tanto Marvel como DC, los dos, y muchas otras franquicias también, se apoyaron bastante en el streaming. Y sí, salimos de una pandemia, un momento en que no había nada que ver de pronto, en su momento parecía buena idea. Pero la verdad, la verdad, la verdad, estaban tirando tanto contenido que al mismo tiempo, mira toda la campaña que hacen, mira toda la campaña que hacen. El caso de Quantumania. Que ahora más tarde vamos con los spoilers que hay que comentar. Sí, que era lo que íbamos a comentar. Solo déjame un momentito. O sea, lo que pasa es que le apostaron al streaming no solo por la pandemia, independiente de la pandemia. El streaming es una apuesta por dos razones, son dos tipos de juego. Número uno, es como cuando tú eliminas al intermediario. Ajá. Eso es como cuando, imagínate que tú haces dulces. Ajá. Y tú determinas que por el costo de tus ingredientes y eso, tu dulce, para que tú ganes y para que el público sienta que, o sea, el value proposition, o sea, lo que tú le estás ofreciendo al cliente, tiene el valor. El dulce lo debes vender, digamos que es un dulce pequeño en 10 dólares, ¿ok? Ajá. Si tú vendes directo, digamos que el costo de lo que, lo que te costó a ti hacer el dulce, más tu tiempo y todo eso, equivale a 6 dólares. Ajá. Si tú le vendes a la persona que se va a comer el dulce, el dulce, tú te ganas 4 dólares por cada dulce. Ok. Ahora bien, si tú decides, no lo voy a vender yo, sino que lo voy a vender en la tienda de barrio, la tienda de barrio tiene que ganar. Ajá. O sea que, al final de cuentas, tú le tienes que vender a él a un precio, para que él venda un precio, para que el cliente se le venda un precio. Ajá. Entonces, al final de cuentas, todo hubiera sido tuyo. Ajá. Porque tú le tienes que vender a un precio a él para que él gane. Entonces, para que él gane, tú sacrificas tu tajada. Entonces, ¿qué pasa? Tirar al cine, no gano tanto, como si la película es mía y todo es mío. Toda la taja es mía. Ok, eso por un lado. Por otro lado, nosotros vivimos en un mundo, en el que nosotros no lo notamos, pero el mayor activo del mundo ahorita mismo es data. Ajá. Data de la gente. Yo estuve en una reunión, en un foro hace, casualmente, como un año, dos años, en el que estaba la cabeza global de HBO Max. Esto, y ella en su presentación lo dijo. Es data. Yo sé lo que tú ves, cuánto lo ves, por qué lo ves, qué te gusta, qué no te gusta, qué te ofende, qué no te ofende. Cada vez que tú pones HBO Max, tú le estás dando tu data. O sea, ellos saben qué te gusta, qué no te gusta, cuándo te gusta, qué hora ves televisión, por qué ves televisión. Claro, no, de por eso es que te sale el balero abajo. O sea, está ahí, tú no se la tienes que dar. Ajá. Ajá. Ese es el proceso también de los streamings. Saben qué te gusta, porque Disney Plus nos va a dar cuatro temporadas, no una, no dos, no tres, cuatro temporadas de X-Men 97, porque saben que la vamos a ver. Ajá. Sin tener que ir a AMC. Ok, pero entonces el problema ahí. La gente que vio a qué hora. Pero el problema es que es lo que estábamos tratando de llegar antes de eso. O sea, el problema es que no es rentable. Ajá. Ese es el problema, porque hay mucha competencia, se sobresaturó el mercado. Exacto. ¿Cuál es? Se sobresaturó porque uno quiere manipular la data. Es que en su momento, cuando empezaron a salir los productos, y lo digo tanto por, lo digo por todos, lo digo por Marvel, Star Wars. Lo están diciendo como cantidad sobre calidad, porque cantidad es cuando lanzas mucho malo. Calidad sobre cantidad es cuando lanzas menos, pero bueno. Es que ese es el detalle, porque sí, en los primeros años de toda esta situación, los primeros años de Disney Plus, los primeros años de muchos streamings, estás viendo que están tirando bastante continuo. O sea, yo te puedo decir, hey, me encantó la temporada final de Clone Wars. Pero entonces, como yo, en medio de un montón de gente que se vieron Clone Wars, decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tirar Bad Batch. Y yo sí lo digo, Bad Batch no me gusta. Bad Batch es aburridísima, no me está aportando nada. Los personajes no me suman ni me restan. Ajá. Entonces, yo lastimosamente tengo que salirme de ese producto. Pero que resulta que a lo mejor en lo que yo estoy diciendo que me voy, la gente que sí está viviendo Bad Batch, porque todavía se revén y revén y revén Clone Wars y Rebels. Entonces, por esa gente, es entonces que vamos a tirar cinco temporadas más de Bad Batch y otra serie de Omega, y así se van. No, o sea, sí, porque es que tiran lo que la gente ve y no siempre va a ser lo que a ti te guste. O sea, yo te puedo decir, Netflix. Netflix, no he visto La Casa de Papel, no he visto Élite, no he visto todas las series populares que todo el mundo ve, la única que yo veo de Stranger Things. Y ahora mismo, o sea, pero al final de cuentas, ellos lo hacen por la mayoría. O sea, ellos necesitan seguir haciendo lo que la gente ve. Exacto, era lo que decía Spock, la necesidad de muchos son más que las de los pocos. Pero es que no es por necesidad, es lo que tiene más demanda, es lo que sigo haciendo. Exactamente, exacto, no es necesidad, estoy haciendo el code, el code es así. La cosa es que, el punto que quiero llegar es que Marvel, más que nada en los últimos años, fase 4, si se le puede decir así, está tirando tanto contenido, tanto contenido que cuando tú le pones en retrospectiva, tal vez hay gente que lo ve ahora y dice que no me gusta, está bien, bien por ello. Pero es más triste cuando tú lo ves, tú lo disfrutas la primera vez y cuando te da por hacer el rewatch, ahí te das cuenta de que, hey, tal vez esto sí no lo necesitaba ver o tal vez esto sí no cumple con la calidad. What If es una serie animada que... Pero es que What If fue buena. Exacto, What If es una serie que daba para más, daba para más. Pero esa es una de esas cosas que cuando tú te preguntas, cuando Marvel empieza a tirar todos estos proyectos, es decir que, ok, le funcionó en cine, yuppie. Pero tirar tantos estos proyectos para entonces decir que todo es parte de una historia en general. Ahí es cuando ellos, esa estrategia de asegurar a audiencia diciendo que todo es parte de una gran historia, ahí es donde están fallando ahora, porque no todo el mundo cae con lo que hemos dicho en varios podcasts, no todo el mundo quiere ver contenido para hacer la tarea, para entender lo que viene bajando. No, pero es que lo que pasa es que esa fue la decisión que ellos tomaron en su tipo de storytelling, o sea, y ya ese es su tipo de storytelling, o sea, obviamente va a llegar un momento que tú te vas a cansar y a todos nos ha pasado. Eventualmente, hay alguna saga de algo que tú la dejaste en el libro 10, pero van por el 25 y tú le diste hasta el 10. Grey's Anatomy, yo no sé ni por qué temporada va, yo vi hasta la 10. O sea, al final de cuentas, eso es normal. O sea, yo no les critico eso. Yo, al final, lo que les critico, y eso fue dirección, porque si tú te fijas, eso fue Chapek. Porque apenas regresó a Iger, este año solo va a haber dos series de Disney+. Ok. Aparte de What If. O sea, porque al final de cuentas es cada maestro con su librito. O sea, él apostó poco al streaming porque, como te digo, era dinero directo. Y él pensaba, lo que pasa es que el streaming es lo que yo siempre te digo, el streaming tiene un cap y el cap no es infinito. Exactamente. Y al final de cuentas, si tú quieres hacer dinero rápido, tú lo haces más con el cine que con el streaming porque al final de cuentas es negocio. Y en el final, otra cosa en el caso de Marvel, o sea, no todos los personajes son para dedicarles un solo proyecto. O sea, están haciendo una serie de eco. O sea, más secundario y rebuscado no podía ser. O sea, que te asegura que esa serie de verdad vayas a la gente. Pero es que depende, porque honestamente al final de cuentas es como el libro de Boba Fett. O sea, todos sabemos que eso es Daredevil 0.5. Si sale primero que Daredevil, eso es lo que es. Y si Daredevil sale primero, entonces Daredevil 1.5. Porque eso es lo que es eco. Es una historia adyacente a Daredevil. Pero el punto al que te voy es, era porque le estaban apostando. Muchos de esos proyectos los van a empezar a cancelar. O sea, Disney cambió de dirección. Hazte una idea de cuando entró Sasrath en Warner. Todavía nosotros no hemos visto todo lo que ayer va a cancelar. Pero ya por lo menos está viendo que el proyecto los mandó a casa del diablo. Porque cambiaron de scope. Porque todos necesitan dinero rápido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Disney Plus no se sostenía. Disney Plus lo estaban sosteniendo en los parques. Los parques son los que más dinero le da a Disney. No es la primera vez que lo decimos. Los parques se descuidaron. Si los parques se descuidan, van a dejar de hacer dinero. Porque no van a ser una buena experiencia. Y Universal ya tiene a Mario. Y Universal le está metiendo cariño a los parques. O sea, Universal ya no es el... Ya, coño. Y es el día que la excursión va a Universal. ¿Qué porquería? Yo quería seguir en Disney. No. Ya eso no es Universal. Universal está invirtiendo. Sí. Y ahora sí es un contender. Entonces Disney le tiene que meter las manos a los parques. O se va a comer un fucking cable. Porque al final de cuentas, Anaheim, queda a 40 minutos en tren de Universal. Entonces al final de cuentas, Universal ahora sí es un contender. Entonces ellos le tienen que meter la mano en el parque. Entonces esa es parte de la razón también. Por la que comenzaron a cortar producciones de streaming. Porque ya es disque, papito, ya no te puedo subsidiar. Esa es la triste realidad. O sea, ya no puedes seguir subsidiando el streaming con los parques. Los parques tienen que hacer plata. Y la plata que hacen tienen que meterles la mano. Porque si no vas a tener muy bonitos parques y la gente se va a ir a Universal. Universal no, su cifra está quebrando. Pero ese es el asunto. O sea, el asunto es que el mundo está cambiando. Y el contendor que no solía ser un contendor. Porque no solía serlo. O sea, la verdad es que no lo era. Ahora sí. Ahora sí. Universal está invirtiendo porque se dio cuenta que eso da plata. Porque la industria turística ha crecido. Y más, la industria turística de... Mi amigo fue y me lo pifió. Así que yo tengo que vivir las vacaciones. Y mi amigo fue las vacaciones. Y mi amigo fueron las vacaciones perfectas. Las personas estamos yendo a los mismos lugares. Entonces, esos parques están haciendo dinero que da miedo. Entonces, si Universal empieza a quitar a la tajada a Disney. Disney va a perder. Entonces, por consiguiente, ellos ya dijeron. Papito, streaming. Ya, tú tienes ese auto sostenible. Entonces, ellos van a bajar el nivel de producción. Y ellos al final también van a hacer lo mismo que hizo Warner. Dígase. Voy a invertir en lo que me da. ¿Cuáles son los personajes que me dan plata? Son que estos. Estos son los que les voy a dar plata. A los que no, no. O sea, que ya tú vas a dejar de ver películas. O series de personajes que a nadie le interesa. Tú solamente vas a ver lo que tiene público. Porque al final de cuentas, los dos están haciendo la misma estrategia. Porque ahorita mismo, es como si estuvieran mandando los financistas. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos ahora. O sea, va a haber cambios drásticos de los dos bandos. Ellos lo que estaban probando era darle contenido a personas distintas. Porque en un hogar, normalmente, es como decir, a mí me gustó Julka. A ti no tanto. Pero a ti te gustó Falcon and the Winter Soldier más que a mí. Porque es lo normal. O sea, no es que todos nos va a gustar todo. O sea, eso es cuando las películas son atacando a todo el público. Pero en televisión, por el amor de Dios, yo creo que tú no has visto ni una temporada de Grey's Anatomy. No. Porque no era para ti. Chonda, la no era para ti. O sea, eso está bien. Al final de cuentas, Chonda hizo su plata sin ti. Porque tú nunca fuiste parte de la ecuación. O sea, ese es el punto. Que es lo mismo que, digamos, estas series de acción que a ti te gustan. Ok, ¿la serie de acción que a mí me gustó? La serie de acciones que a ti te gustan muchas veces. Yo no era parte de la ecuación. O sea, yo no las he visto, pero yo nunca estuve contemplada en los números. O sea, que yo no era ver algo esperado porque no eran para mí. O sea, ese es el punto al que te voy. O sea, es un juego de tratar de... O sea, siempre va a haber contenido que es para un público especial. Es como Peppa Pig. Peppa Pig no es ni para ti ni para mí. Pero eso no quiere decir que Peppa Pig no tenga todo un séquito de niños que viven por ver Peppa Pig. O sea, al final de cuentas, no todo es para todos. Hay programas que son específicos para una audiencia. Y eso fue lo que ellos trataron de hacer. Solo que al final de cuentas, ellos venían de tanto tiempo que eran películas de cine. Era el evento. Porque el cine es así. El cine es el gran evento este fin de semana. Es Winnie the Pocah mata gente. Y todos vamos a ver Winnie the Pocah mata gente. O sencillamente este fin de semana no vamos al cine porque yo no quiero ver Winnie the Pocah mata gente. O sea, el cine funciona así. La televisión no. Lo que tú ves no necesariamente es lo que yo veo excepto la gran serie evento. Stranger Things. La vemos los dos. Pero el resto del tiempo yo me evito Teen Wolf. Tú lo veías así de... Así como Backseat Gaming, Backseat Watching. Si estabas en la habitación cuando yo lo veía. Pero no es que lo veías. Yo veo One Piece. Tú no has visto casi nada de One Piece porque no te gusta. Eso es lo normal. Y eso es lo que pasa con el streaming. Que era lo que a veces teníamos en esa discusión conmigo. Yo le decía, mam. No te tiene que gustar porque... Esa serie no es ni para mí. Que era lo que pasaba a decir con la serie de Kamala Khan. Ajá. Honestamente esa serie no era ni para mí. Pero a mí me gustaba. Exacto. Pero no éramos el target. No todo es para todos. Ese era el enfoque que ellos estaban tratando de hacer. De hecho con las películas pasa lo mismo. O sea, al Ant-Man moverse una película de aventura sci-fi. Ya de por sí estaba alineando a toda esa gente que dijeron yo nunca he visto Star Wars porque no me gusta. Ajá. O sea, a toda esa gente que no le gusta Star Wars no le iba a gustar esta vaina porque coño es la misma vaina. O sea, no era para todo el mundo. O sea, contenido hace tiempo que ya no es para todo el mundo. A duras penas lograron que esa gente que no le gusta Star Wars se enderezara a tal grado que llegaron a ver Infinity War y Ending. Ajá. Y eso fue un esfuerzo grande. Pero poder mantener a esa gente, eso es lo difícil. No, es que no lo vas a mantener. Exacto. Esa gente va a seguir regresando para los eventos porque el cine funciona así. Ajá. Hoy en una reunión de oficina, alguien me mencionó así vagamente como que, hey, ¿verdad que yo creo que entreno una Ant-Man? Porque, hey, yo no sabía que el bautista tenía su hijo entre cuando conocí. No, jamás me veo un señor igualito de bautista. O sea, le, ok. No, o sea, a lo que yo te voy es a eso. O sea, que alguien de la oficina me dice, hey, yo creo que estrenó esta película porque el cine es así. O sea, todos los fines de semana estrenan una o dos películas. A veces, tres. Ajá. Que usualmente una es el evento. O sea, una es la que tú tienes que ver. Una es la que está nominada a Oscar. Una es la de su mega sci-fi epic con toda la ponchera que todo el mundo quiera. O sea, todas las semanas hay una peli. Ajá. Que es que todas las semanas hay una peli que puede que lleve un montón de semanas, que es la peli infantil, porque para muchos papás eso es lo que llevan a los hijos. Ajá. Hay papás que llevan al parque y todo eso, pero a los niños les gusta el cine. O sea, come, es una pantalla grande. Entonces, al final de cuentas, en cine la gente va a ver cosas que normalmente no vería. Solo que cuando ya tú, o sea, y eso venía desde antes. Las películas eran muy de género. Y si tú te fijas, no todas. Si todas las películas de Marvel, todo el mundo lo hubiera estado viendo, todas hubieran hecho los mismos números. O sea, cuando llegaron al pico, cuando llegaron al billón, todas hubieran hecho un billón. Y si tú te fijas, no es así. Porque aún desde el inicio, no todo el mundo veía todas. Todo el mundo vio los eventos grandes. Todo el mundo vio Infinity War, todo el mundo vio Endgame, todo el mundo vio Civil War. O sea, hubo algunas que las vio todo el mundo, todo el mundo vio Black Panther, pero no es que todo el mundo venía viendo todas. O sea, siempre hubo una que las vieron menos personas. Un par de gente, exacto. O sea, al final de cuentas siempre ha sido lo mismo. O sea, lo que pasa es que a todos se nos quieren meter. Ah, no, y entonces ahora estamos y es que no me gustan. O sea, por favor, yo me acuerdo perfectamente que a mí la primera Iron Man solo me gustó la escena post-crédito. No me gustó. No me gustó la primera Thor. No me gustó la segunda Thor. De hecho, de todas esas de orígenes, a mí solo me gustó Hulk, la de Eduardo Norto y Capitán América. Y las demás no me gustaron. ¿Y qué es el problema? O sea, ellos han estado... Solo que ahora siempre ha sido así. O sea, populares e impopulares. O sea, ellos siempre han sido así, impopulares e impopulares, solo que ellos siempre trataron de amarrar a la gente con esto de que todo estaba conectado para obligarte a ver incluso las que estaban malas. Que por eso es que si te acuerdas, gran parte de... Gran parte de lo que se estaba diciendo con Capitán Marvel. Siempre la publicidad fue, tienes que ver esta película porque es importante para Infinity War. Es importante para Endgame porque es la más poderosa. Cuando tú ves... Primero, Capitán Marvel es la película de las más... Es una de las más odiadas o las más rechazadas de Marvel Studios. Sí, esa es una de las que me gustó. Y segundo, cuando tú ves Endgame realmente para las escenas que hace ella porque las filmaron en paralelo, las escenas de ella mientras filmaba su propia película... En realidad... En realidad... Eso era para que una escena post-crédito haga sentido. Exacto. Ese es el único problema. Y la película funcionaba sin ella, al igual que otro pocotón de veros laptop... Porque igual eventualmente Endgame y Infinity War te lo explican todo al final, así que tampoco es que tenías que verla todo. No, pero es que es marketing. Es que a mí me da risa porque todo el mundo quiere como que una empresa que quiere tu plata, actualmente quiere y tú le importas. O sea, Dios mío, por el amor de Dios, eso no funciona así. O sea, gracias por ser tan niños ingenuos de verano, pero el mundo no funciona así. O sea, tengan un poquito de malicia. O sea, obviamente la publicidad siempre te va a decir que todo lo tienes que ver. Y que todo se conecta. Por el amor de Dios, yo pasé años aguantándome en el edificio la publicidad de A.L.S.O.L. de Ixol Connected y nunca estuvo conectado. Eran divisiones separadas. O sea, eso no estaba conectado y nunca iba a estar conectado. Pero, ¿cómo más iban a ser que la viera? Si la serie tuvo un par de episodios buenos y el resto era aburridísima. ¿Por qué uno la veía? Porque está conectado. O sea, es publicidad. O sea, al final de cuentas, Marvel no es Charity. O sea, esto no es que Make a Wish, que ayuda a los niños enfermos. No. Quieren hacer plata. Te van a decir todo lo que te tengan que decir. Te van a decir que regresa tu personaje favorito. Te van a decir que está conectado y que no vas a entender la mega película dentro de tres años. Si no ves esta, porque quieren que les des tu plata. That's it. Que es lo mismo que le pasa. Y es el problema, que ya esa pantomima ya se está, ya esa venda, por así decirlo, se le está quitando a mucha gente. Que por eso es que Ant-Man está teniendo sus problemas que está teniendo en taquilla. Porque te la vendieron. Dice que es el inicio de la fase 5. Es el inicio de no sé qué. Vas a ver a Kang. Pero al final de cuentas, la gente lo que está viendo, al final de cuentas, en medio de tu publicidad, la gente está viendo es tu trailer. El trailer no le está llamando la atención a mucha gente. Hay gente que ni siquiera vio las otras Ant-Man. Así que, y si tú estás diciendo que es importante para verla, otra mucha gente, la gente que a lo mejor, entre comillas, le interesa lo que te va a decir es que, ok, veo las otras. O cuando lleguen las otras, la veo. Sí, es que ahorita mismo la peli tiene programas. Y tiene programas por eso, por el tipo de película de es. Porque si te gustan las Ant-Man's anteriores, es un Jump the Shark. Porque se va por una tangente por una de las historias que contaba. Ajá. Porque se va por los PIMS. Pero tú no venías con los PIMS, tú venías con Scott Lang. Exacto. O sea, esa es la vaina. Ellos como que ahora te están diciendo que siempre se trató de los PIMS. Y Scott sencillamente estaba ahí. Ajá. Eso es lo que hace esta última película. Y de hecho, se siente hasta en la actuación de Paul Roth. Paul Roth se siente como eres un extra en su propia película. Entonces. Y la película se llama Ant-Man and the Wasp. Y the Wasp casi ni hace nada. Pero es que yo creo que Ant-Man and the Wasp. No son los Ant-Man and the Wasp que nosotros creemos. Exacto. En esa película se trata de Jampín y la mujer. Exactamente. Así que, ahora venimos. Cinco minutos más tarde. Eh. O sea, Khan. O sea, porque si tú le metes mente. Que a veces algunos no lo hicimos. Porque yo creo que nosotros le metimos mente. Khan no necesitaba que Scott fuera el que encogiera el aparato de él. Ok. Él necesitaba, eran las partículas PIMS. Porque no había partículas PIMS después de que Janet se fue. Entonces dije, pero ¿por qué él sencillamente no le robó las partículas PIMS y se metió a él? Porque él le tenía miedo a la tormenta de probabilidad. Ver todas las versiones de él. Ajá. O sea, iba a ver lo que salió en la escena post-credito. Ajá. El Council of Khan. Eso es lo que a él mal le hubiera salido. Ajá. Entonces, me gustó porque yo era, dije, en verdad uno no le mete mente, pero sí. Él necesitaba las partículas, no necesitaba que Scott lo hiciera. Ajá. Pero la diferencia es que Scott era una de las pocas personas que lo podía hacer porque Scott sí tenía dos cosas. Que eso fue otro detalle que Canadian Latte encontró. Y es el hecho de que la tormenta de probabilidad para para ambos cuando están juntos. O sea, que cuando ellos están juntos, hay una sola posibilidad. Ok. Y punto. O sea, hay solo una posibilidad en la que estos manes están juntos. Ajá. Porque solo hay una probabilidad, que es en la que estamos viviendo, de que An-Man and the Was actually stay together. Ajá. Ok. O sea, al final de cuentas, o sea, y el mismo que Canadian Latte decía, lo mismo que nosotros, lo mismo que hizo todo el mundo. O sea, la película no es perfecta. La película tiene cualquier tendencia. El problema es un desastre. No, el problema es un desastre, salgo. Es divertida, es una película de aventura vieja, pero tiene problemas, pero sí le metieron a ciertos detalles. Es que es un problema. Y son detalles que ya no nos estamos tomando nosotros la molestia de ver, pues. Exacto. O sea, el problema es, que es lo que pasa mucho con la teoría de que, bueno, ahora sí estamos con spoilers de An-Man, si es que Alicia no le... Pero lo decimos del primer bloque. So. Hay una teoría, que ya hasta Ryan Herley la comparte, está saliendo por todos lados, Screen Crush y varios, que es que mucha gente dice que la escena final no es el mundo normal, que es una manipulación, la escena final es una manipulación de, del mismo Kang, que cuando él sale, empieza a ver, pero está manejado de una manera que puede ser o muy brillante, que no te diste cuenta, o una manera muy estúpida que nadie se está dando cuenta. Hay mucha gente que lo descarta porque la escena del coffee shop si sigue la continuidad, porque la escena del coffee shop si es que el barista creía que él era Spiderman y por eso la primera vez le dio el trago gratis, pero cuando se dio cuenta que él no es Spiderman, sino, o sea, tú eres el otro, tú eres el gallo, el bicho gallo, pues, se lo cobró. Se lo cobró. O sea, que eso sí tiene una continuidad. Entonces eso es lo que te hace, es el mismo universo, o sea, lo que cambia es el mindset de Scott después de todo lo que vivió, que ahí es donde él ve las cosas diferentes y se encontraron. Y ahí es que empieza a ver que la gente está usando ropa como la de Kang, con los colores de Kang, que los globos en el cumpleaños de Kang son los colores verde y morado, como Kang, el dulce, de hecho, el dulce es verde también. Porque se siente culpable, porque él siente que, lo que pasa es que lo que Kang le dijo es lo mismo que Hugh Remy se le dijo a Loki. Ajá. O sea, yo tengo versiones malas. Ajá. Todo lo que me enfoca en la vida es tratar de detener mis peores versiones de yo. Ajá. Ayúdame para que yo soy el único que puede detenerme a mí mismo. Básicamente eso es lo que le dice a las dos versiones, ¿ok? Ajá. Y él no hizo caso. Entonces, él ahorita mismo está viendo, eso es como cuando, coño, cuando tú no haces algo. Ajá. O cuando tú estás pensando mucho en algo y tú lo ves en todo lado, por lo menos cuando tú estás pensando en comprarte un carro, de repente todos los carros son de esa marca. Ajá. Esto, las mujeres que están pensando en tener hijos en ese momento, todas las mujeres están embarazadas. Siempre estuvieron ahí, solo que tú no lo notabas. Como ahora tu mente está enfocada en eso, lo notas. O sea, él comenzó a ver el mundo y a notar las cosas de ese color porque se siente culpable, porque a lo mejor él onlichó el apocalipsis. Exacto. O sea, él fue el que abrió el Necronomicon. Ajá. En otro. Y está manejado. Y como el tipo de personaje que ha sido Scott Lang todo este tiempo, incluso en las películas anteriores, y la manera en la que han dirigido las películas de Atma, o sea, lo manejaron de una manera tan comédica que realmente nadie le está metiendo mente. Eso hay que, ajá, ajá, el man se está dudando, ajá, 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 el man escupió el dulce porque le sabía mal, ajá, 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 o sea, nadie lo está notando por ese tipo de detalles. O sea, hay un precedente a que te haga dudar, pero también un precedente en el que simplemente es que, ah, querían terminar la película con un tono gracioso, ajá. No, no es un solo, no es solo un tono gracioso, es lo mismo que él dice, dice este man que está diciendo la verdad, o sea, al final de cuentas, y es lo que yo te decía, o sea, Canadian Latte es un, una de estas cuentas de encontrar easter eggs, la peculiaridad que él tiene es que él pone las películas en cámara lenta, ajá, y nota detalles que gente no, entonces lo que yo le comentaba a George al inicio, que no sé si eso lo logró agarrarlo en la grabación, es que yo no llegué a ver el logo de Marvel porque yo llegué a la película Tite, ajá. Esto, en el logo de Marvel sale Hijo Remains, lo cual significa muchas cosas, porque primero que todo Hijo Remains, tú no sabes qué tan bueno era, pero hay un detalle, en el logo de Marvel no salen villanos, nunca han salido villanos, o sea, en los treinta y tanto contenidos, sumando las series que ha sacado el MCU, nunca ha salido un villano en el logo, o sea, que ya es una señal de que Hijo Remains, o sea, el man era lo que él decía, era verdad, o sea, él era el que mantenía el orden y el que mantenía a Pei, todo este poco de variantes de él, que al Sylvie será algo random, porque en realidad lo que estabas buscando era Willy Wonka, Willy Wonka y el Mago de Oz, era reemplázame, no necesariamente mátame, y destruye el orden, o sea, que tú lo ves al final de Loki, que es muy curioso, la relevancia de Loki en esta película es tan grande, que el logo de Marvel, el primer personaje que tú ves es Hijo Remains, y la última escena post crédito, lo último que tú ves es a Loki, o sea, Loki es el inicio, el final de esta película, porque por ahí va todo, o sea, todo comienza con Hijo Remains, todo comienza con la muerte de él, esto, y es ese detalle de, coño, esta variante, la vimos destruir cosas, o sea, nosotros sabemos que esta no es una santa paloma, porque Janet lo vio, y nosotros lo vimos atrás de ella, pero qué tal si era el peor de todos estos males, o sea, entonces, esa es la duda que le queda Scott, o sea, como te digo, la película si tiene detalles buenos, y detalles que sí se pusieron minuciosamente a ponerle el detalle, yo lo que le decía a Héctor, nuestro amigo de Viñetas, Capas y Mayas, conversando casualmente en PCF, en Panamá con Miss Fans, era que lo que yo siento es que esta película va a ser como Ultron, ahorita mismo la sentimos mala, la sentimos incongruente, la sentimos un poquetón de cosas, pero a medida que se vaya armando el rompecabezas, o sea, es un rompecabezas roto que no para, la mayoría de nosotros no tiene sentido, va a ser lo mismo de siempre, lo mismo que hicieron con Thor The Dark World, que era la que todo el mundo odiaba, que era la mala, no sé qué, y medio, la mitad de Avengers Endgame, estamos en Thor The Dark World. No, pero no lo digo por motor The Dark World, que sí, obviamente era malísimo, pero no venía el caso, y que la reconearon todas para hacerlo importante, no, te digo y yo Fultron, que y yo Fultron desde que salió, ella era parte de un rompecabezas que tú no veías todas las piezas, o sea, tú veías los huecos y tú dices que esto no me hace sentido, o sea, no entiendo, y a los seres humanos no nos gusta lo que no entendemos, o sea, eso es normal, pero, a medida que salga lo próximo, no sé, no sé si de Marvel, porque de Marvel va por el lado cósmico, no sé si se conecte o no, pero puede que en una escena post crédito, o a lo mejor si se conecte y nos da otra pieza, y eventualmente digamos, 2, 3, 4 contenidos, Loki, al final de Loki, la temporada 2, pongamos por lo menos tres piezas más en el rompecabezas, y tú ya dices que, ya entiendo, vayas para atrás, ves cuantumenía de nuevo y ya, ya entiendes, pero ahorita mismo nos falta información para que sea buena, y ese es el asunto, porque es una historia que está in between, entonces como es viaje en el tiempo, pasa así, o sea, la primera vez que tú ves a River Zone en Doctor Who, porque eso es lo que parece cuantumenía, honestamente parece, o sea, Cam parece la cara de Boe, que, o sea, al final de cuentas es esto de, es tan ridículo como Doctor Who, o sea, al final de cuentas, que tiene una historia profunda, pero se ve ridículo, y a veces tú no te tomas el tiempo de verlo profundo, porque no ves más allá del ridículo, pues, ese es el feeling que me dio esta película, y las historias de viaje en el tiempo son así, la primera vez que tú ves a River Zone en la librería, tú sabes que es alguien importante, pero por las reacciones del Doctor David Tennant, porque ella le dice algo que el hombre se desbarata, porque él dice, yo no te conozco, pero tú tienes que ser importante porque si no, tú no sabrías esto, entonces ahí es donde tú sabes, pero tú no sabes quién coño es esa man, solo sabes que es la man que era la novia del otro en ER, o sea, no sabes más nada de ella, al final de cuentas, pasa el tiempo, y para cuando, o sea, coño, yo no puedo ver el episodio de la librería después, luego de haber visto toda la historia de ella, o sea, coño, tú la ves nacer, o sea, porque el viaje en el tiempo es así, es lo mismo que cuando tú ves la esposa del viajero en el tiempo, o sea, cuando tú ves este hombre sin ropa, pidiéndole ropa a una niña, escondido detrás de unos árboles, cuando tú ves eso de que le disparan y todo eso para ti, eso no hace sentido, cuando ya tú ves toda la historia, porque las historias del viaje en el tiempo, el tiempo no ocurre secuencial, las cosas ocurren en desorden, entonces tú no puedes evaluar una historia de viaje en el tiempo hasta que hayas visto completa, porque, o sea, no se comprende, y siempre así es como memento, memento en los primeros, la primera me llora una porquería película, tú tienes que ver memento completa para que atendiste, oh my god, esto es brillante, y siempre va a ser así, cuando tú te metes con el concepto del tiempo, tú no puedes ver la mitad del pastel, tienes que verlo completo, entonces yo siento que en ese sentido esta película va a mejorar, cuando ya sepamos qué está pasando, hay cosas que sí se pasó de Comic Book, o sea, por lo menos cuando sale el concepto de Cana, a mí todos esos bichos me dieron cringe, porque todos se ven uno más ridículo que el otro, o sea, yo no los veo como alguien que pudiera existir, y eso que es un universo donde hay un árbol, un mapache, y he visto cosas peores. Creo que el problema con esa escena, y para ser personal, fue que la escena, esa escena poscrédito de todos los Kanks, siendo que fue tan ambiciosa como la misma película, siendo que ya era suficiente con haber mostrado, porque antes las escenas poscréditos eran más sutiles, tal vez era por cuestiones presupuestarias o cuestiones argumentales, quién sabe, pero por lo menos era una escena que ya solamente con haberte mostrado a los tres que ya estaban ahí, y decirles que a quienes llamaste, los llamé a todos, ahí podías cortar esa escena. Ah, no, cuando salen todos, no es mi problema, mi problema son esos tres que parecen cosplayers de bajo presupuesto. Y los que vienen después que... No, ya después la escena sí se ve fun, y eso parece algo salido, aunque yo sé que el consejo de Kanks, igual que el consejo de Ritz, y el consejo de todo eso más digo que Ricky Morty, pero te evoca Ricky Morty, te evoca Doctor Who, te evoca un montón de cosas, y la escena total, te evoca hasta el Senado en Star Wars. Yo espero ver cosas ridículas, pero este man, muy buen actor por cierto, vestido de faraón, Power Ranger, eso se veía como cosplay barato. Esa es la cosa, porque lo mencionamos en nuestro review de la misma película, y es que Jonathan Mayors ahora mismo en Marvel tiene o el mejor trabajo, o el peor trabajo, pero lo tienen los dos al mismo tiempo, porque le toca es hacer toda esta cosa de disfrazarse, maquillarse, después para irse a otra película, maquillarse, de quitarse... No, eso está súper fun y súper cool. El problema, te voy a decir cuál es. El problema es que como ellos ya están tratando de... O sea, el problema somos nosotros. O sea, en el sentido de que hay muchos personajes de esos que tienen muchos años en el cómic, y tú esperas que se vean como se ven en el cómic. Porque honestamente, si tú recasteaste a Khan como este muy guapo, hombre de color, hombre negro, no necesariamente tú puedes vestir todas las variantes como se vestían en el cómic. Pero como tú tienes este pocotón de gente, que no es la mayoría de la gente que ve tu película, pero es gente que hace ruido, porque es la gente que se va a quejar o que te va a vitorear, porque son los más vocales. Tú tienes estas personas y entonces, sencillamente, tú dices que se ponen bravos cada vez que les cambio el traje, les cambio no sé qué, les cambio... Vamos a darle que las variantes de Khan se vean lo más cercano posible al cómic, pero no van con el actor que casteaste. O sea, él se hubiera visto mucho mejor como faraón, una versión así tiempo de Imhotep, Calvo, con su parafernalia egipcia, pero no necesariamente como lo pusieron. Como lo pusieron, parece una caricatura barata. O sea, pero... Dios libre que tú no pongas a Ramatúr, que se vea... O sea, ya es suficiente con que Ramatúr no era negro y me lo pusiste negro para que entonces encima, entonces comienzan y se quejan y lloran pendejadas, entonces al final de cuentas es vamos a ponérselo igual, aunque se vea ridículo. Entonces te crea como un canibal, una sensación incómoda porque se ve tan fake. O sea, se ve como te genera la misma sensación que Modoc. O sea, te hace sentir weird. Entonces, por más buena que sea la actuación, a él le va a costar venderlas y lo vas a estar vestiendo de cosplayers sencillamente para complacer a los fans del contento. O sea, por ahí es que yo siento que hay problema porque, como te digo, lo pudiste adaptar. O sea, no todos los faraones se ponen todo. O sea, porque, como te digo, no va con el actor que casteaste. O sea, esa es la realidad. Pero fuera de eso, o sea, a mí me gustó la escena porque te da el sentido de no le ganaron. Porque ese es todo el problema que dice mucha gente. O sea, porque a los ojos de todos, o sea, no todos los Avengers fueron creados iguales. Exacto. Te estoy hablando de los ojos del público, no a los ojos de Stan Lee, Jack Kirby, Marvel. No, te estoy hablando de los ojos del público. Del público. O sea, todo el mundo se está quejando de que... Ah, no, hay una jerarquía y en esa jerarquía Ant-Man es el último, es el fondo de la cadena alimenticia. Ajá, en especial este Ant-Man. ¿Es el fondo de la cadena alimenticia? No, porque el otro Ant-Man tú lo viste votarla en Warif. Warif es animada. Ajá. ¿Cómo tú vendes un villano que tú estás diciendo que es el próximo Thanos y le ganó el fondo, bottom of the barrel, Ant-Man? O sea, porque al final de cuentas no fue que le ganó, acá lo que le ganó fue su propio orgullo. Exacto. El Man se sobreconfió. Honestamente, el Man ya tenía la vaina, cógela y vete. Pero yo le tengo que ganar al imbécil este, ahí fue donde Hope se aprovechó y usaron lo de rápido y furioso, el poder de la familia y le ganaron con amor y lo metieron en ese borde que quién sabe a dónde carajo se fue. Ajá. O sea, ese es el asunto. O sea, él perdió ante su orgullo, no ante Ant-Man. Pero cuando tú ves la pelea de la gente, no todo el mundo le mete mente a las cosas. Mucha gente lo ve literal. Y literalmente fue, ya, pero ¿cómo así que este es el nuevo Thanos y le ganó el más perrón? O sea, al final de cuentas es lo que pasó. A los ojos del público le ganó el más perrón. Entonces tú sencillamente muestras, mira, este era uno de muchos. Pero este es el que tú dijiste que es el Conqueror, este es el que tú dijiste que es Khan. Este es el que hay estatuas de él en el final de Loki. Este es el que hay que temerle, no a los demás. Entonces hay, de hecho, los demás los desterraron. O sea, este es el bad guy, no es ese consejo. El bad guy no es Sigur Riemann, el bad guy es este. Ajá. Y para todos los efectos, le ganó Ant-Man. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la película. Entonces ellos lo que hicieron fue, te pongo el montón para que tú veas que son un montón. Pero tú mismo estás diciendo, disque, hey, el montón, lo de este robo que le tienen miedo. Exacto. Y es una de esas cosas que tú te quedas de que, ok, no es que yo hubiese querido una película de Ant-Man como las anteriores. Es una queja común porque no parece una película de Ant-Man porque era lo que nosotros estábamos hablando ayer, casualmente. Es una película de Ant-Man. Lo que pasa es que es como si nosotros, el público, hubiéramos sido medio brutos. Ajá. Y colectivamente todos nosotros siempre creímos que Ant-Man era Scott y la cosa siempre se trató de Hank. Exacto. Y Scott sencillamente estaba ahí. Entonces, al final... Scott es Marty McFly. Era el tal para mover la historia. Pero la historia nunca fue de él. Nunca fue de él. Entonces, al final de cuentas, esta es la que sí ya se vuelve, no siempre se trató de Hank y Janet. Ajá. Y por asociación, esta man porque es la hija. Y en realidad lo que todo el mundo dice es que la man sale muy poco. Por el amor de Dios. Ok. No es cuánto la ves, es las escenas en las que está. Lo que hace es grande y coño, todas, todo el pasado de la mamá, todo de Janet. No, no me refiero a Janet, me refiero a la hija. Ajá. Todo el motivador de la mamá siempre fue ella. O sea, la constante en la película, no la tienes que ver. Pero lo que hace, ella ayudó a Khan por la hija. Ajá. Ella creó una rebelión por la hija. Ajá. O sea, es literalmente back to the field. Tú hiciste la mejor analogía ever. Porque si tú te das cuenta, la primera, tú piensas que es de Marty, aunque en realidad se trata de los padres y él está ahí no. Después la segunda, pero si tú te fijas, la tercera se trata de Doc. O sea, Marty está de adorno, igual que Scott en esta. Ajá. Y la segunda ni siquiera se trata de Marty y el Doc tratando de arreglar la trata de Biff. Se trata de Biff. No, pero a lo que te voy es, tú vienes con Marty y Marty. Pero cuando tú ves la tercera película de Back to the Future, la transición es clara. O sea, la tercera película es la película de Doc en todos los sentidos. Así mismo es acá. O sea, la tercera es la película de Hank y Janet. O sea, Ant-Man and the Was no son estos manes. Son Hank y Janet. Exacto. Es la relación de ellos. O sea, es la relación de ellos de que ella volvió. Es la relación de cómo él afronta. Son todas las poncheras que esa man hizo por 30 años en el Quantum Rail, que básicamente tuvo dos amantes diferentes, uno viejo y uno joven. Ajá. Creó una rebelión. O sea, la man era la princesa fucking Leia. Sí, pero todo el mundo, todo el mundo, la conocía, todo el mundo, sabía que era... O sea, no, es que al final de cuentas la man vivió toda una vida allá. O sea, que a mí me da risa porque eso era otra cosa que hablaba con Héctor, que era disque, man, o sea, la primera señal de que la man estaba mintiendo, ¿tú sabes cuál fue? Claro. Man, lo recuerda que estaba, porque hasta en Ninja Tortors, cuando Mikey quedó así en otra dimensión, solo, abandonado, lleno de bestias y no sé qué, luchando por sobrevivir, el man estuvo el equivalente, porque hicieron lo de que el tiempo corría diferente y todo eso, el man estuvo como el equivalente a un año y el man estaba tostado. O sea, cuando el contrario, el man estaba loco y esta man estuvo 30 años, presuntamente sola, en un mundo que te vuelve loco y la man estaba súper cuerda cuando salió. O sea, esa es la primera señal de que esa man está mintiendo, pero esa man no estaba ella sola con amebas, con amebas y tardigresa y flotando en el espacio y peleando por sobrevivir. O sea, obviamente, ella tuvo contacto con otras formas de vida inteligente porque se mantuvo cuerda. Y es curioso porque, por lo menos siempre, las películas de Andrés... Porque si el tiempo hubiera pasado, sorry, porque si el tiempo hubiera pasado como lo que te hicieron en Endgame, que es que para este man fueron horas y para nosotros fueron 5 años, ella se vería como se veía Michelle Pfeiffer hace 30 años y esa Michelle Pfeiffer no se ve como Michelle Pfeiffer de hace 30 años. O sea, que ella sí vivió los 30 años. O sea, todo siempre estuvo ahí. Ese es el punto al que digo, que todo siempre estuvo ahí. Y es curioso porque las películas de Ant-Man... O sea, y gran parte de las películas de la MCU, que por eso es que Guardianes de la Galaxia es como que esa extraña joya que hay. Porque es de las pocas películas que se pueden mantener solas con todas sus poncheras allá en el espacio. Y sí, se conecta eventualmente, pero todavía no es algo que tienes que hacer la tarea pues, para poder entender esto. Las películas de Ant-Man las han forzado a que sea de hacer la tarea. Sí, porque la primera se entiende sola. La primera se entiende sola hasta la escena con Falcon. Ajá, pero no, pero igual funciona. Porque dije que existen los Avengers. Ajá. La segunda, sí. La segunda le pasa lo mismo que la tercera. Que sí, estás armando la trama del reino cuántico. Eventualmente vamos a tener que ir al reino cuántico. Sí, está ahí todo clarito. Pero al mismo tiempo estás tratándome como que esta es la película que hay que ver para poder entender todo lo demás. Cuando era una película que pronto ni siquiera tenías que... Podías o verla o no verla. Pero simplemente si la veías era simplemente para pasar el rato y ya. Esta también pudo haber sido esta película. Esta es una película que, quién sabe, si... O sea, si Peyton Reed, el director, obviamente, en las relaciones públicas, en las entrevistas, siempre te va a decir que todo el plan siempre fue hacerte una película entera en el reino cuántico. Pero al mismo tiempo... O sea, si eventualmente... Es que sí están las señales. Sí están las señales. Sí están las señales. Que eventualmente iba a eso. Sí están las señales. Eso sí. Sí están las señales. Pero... Ellos siempre sabían que iban a hacer tres películas. Ajá. Ellos siempre sabían que la clásica de que ibas a dejar cosas abiertas desde la primera película para justificar a la tercera, que es la clásica regla... Pero es que siempre estuvo ahí. O sea, desde la primera te cuentan lo que le pasa a la cosa a este man, que por eso es que le dice. De hecho, desde la primera, este man se va al mundo cuántico. Ajá. Este, la avispa... Este, Yellow Jacket. Yellow Jacket. Darren Cross. Y es que esa es una cosa, que ellos podían haber hecho eso, y podían haber hecho un pocadón de cosas, tanto e incluso hasta combinando las dimensiones, la real y el reino cuántico y todo lo demás, podían haber hecho tantas cosas, pero de pronto no era necesario forzar a Khan a estar ahí. Es que es lo que yo te digo, yo siento, lo que pasa es que, Chuso, es que ellos necesitaban que tuvieras una relación más cercana con Khan, y ellos lo que querían era contar lo que contaron de Khan y Diana, lo cual al final de cuentas, como te digo, siempre estuvo allí, porque esa man sale cuerda, o sea, el ser humano no funciona así, o sea, si yo te encierro en una cueva por 30 años, tú sales loco, o sea, mira All Boy, o sea, al final de cuentas, las cosas estaban allí, sí, ellos cambiaron cosas, alteraron cosas y eso, pero siempre iba a existir un mundo cuántico donde Janet sí vivió una vida, porque si no, no hace sentido a los dos, porque como te digo, esa mujer debió salir, tildiada, o sea, una piltraza si es que estaba viva, porque si no, no hace sentido. Esto. Y lo de dar la relación con Khan, o sea, el problema es ese, que hace sentido por un lado el problema, yo siento a cierto grado, que lo que la afectó es, estás contando esa historia, que esa historia no tiene nada que ver, o sea, la historia de Janet con Khan, el efecto, o sea, todo es el quest de ella como madre que quería regresar con su hija, o sea, todo el drama familiar de los Pym, pero a la vez tienes el drama de Scott con la hija, que el drama de Scott sencillamente es reaccionario, reaccionario a perdí tiempo con mi hija, que yo siento que eso se lo pusieron por Chadwick, porque esa iba a ser la trama de Black Panther, Wakanda Forever, y no lo pudo ser porque Chadwick murió, porque Wakanda Forever era la que se iba a tratar de un padre que perdió 5 años de la vida de su hijo, y diferente, porque iba a ser, me perdí desde que naciste hasta los 5 años, porque no iba a ser así como que ya tú eras un niño y ahora eres adolescente y yo me lo perdí, o sea, el enfoque era un poco distinto. Esto, y yo siento que se lo forzaron a Ant-Man porque es el otro que era un padre, o sea, a quién más se lo puedes poner, porque en el caso de Iron Man, que no solo que en paz descanse, sino que la hija nació durante el blip, o sea, que no es una vaina así de que él, no, el blip fue lo mejor que le pasó a ese momento en su fucking vida, de hecho, ese es el sacrificio real de él, era ese de que él estuviera dispuesto a hacer cosas con eso, aunque él siempre lo dijo, no lo borres, de hecho, esa es la razón por la que no se borró, o sea, ellos con viaje en el tiempo y manipulación y eso probablemente lo pudieron haber borrado, probablemente hubieran causado un can, que era algo que ellos no sabían, porque en realidad, lo de Cannes ahorita mismo solo lo sabe Loki, y lo de Cannes ahorita mismo, o sea, lo han manejado de manera que solo lo sabe Loki, y que ahora solo lo sabe, lo están manejando igual que las tierras infinitas, que siempre sabe la persona, o que, o con la que no se pueden contactar, o que simplemente no les va a decir porque piensan que esto ya pasó, es una amenaza fantasma, que es lo mismo que pasó con las piedras infinitas, que las piedras infinitas, quienes se viven de las piedras infinitas, los guardianes de la galaxia, o sea, nunca, nunca se iba a encontrar con ellos, y Thor, y Thor se fue a investigar de las piedras infinitas y nunca regresó, se fue, se fue a proteger su reino de Asgard. No, pero por eso, o sea, el punto al final es eso, o sea, esto es una amenaza totalmente fantasma, o sea, hay gente que sabe que viene y gente que no, o sea, porque todavía no se han visto todos los efectos multiversales, o sea, hay conceptos que ya te están introduciendo, o sea, ya te introdujeron el concepto de las líneas temporales, o sea, sí han manejado cosas, pero como te digo, es un rompecabezas que le faltan un montón de piezas y tú no tienes la caja, o sea, tú no sabes qué es. Entonces, cada cosa que vemos arma más piezas, o sea, por lo menos acá ya vimos bastantes variantes de Cannes, vimos bastantes variantes de Cannes que eso estaba controlado, esas variantes regresaron porque mataron a Hijo Remains, porque el tiempo desde la perspectiva, ahora que estamos en el mundo de Cannes, el tiempo todo está corriendo a la vez, o sea, todo está pasando a la vez, el tiempo no está funcionando como nosotros estamos tradicionalmente, esa es la razón por la que también el contenido no nos va a hacer sentido, porque nosotros estamos acostumbrados a pasado, presente y futuro, esto es algo más matadero 5 de Corvonegoth, esto es más todo está pasando a la vez, entonces al final de cuentas, si todo está pasando, cuando tú estás de la perspectiva de Cannes, todo el tiempo pasa a la vez, él es el doctor Manhattan, o Lovragen, o sea, que muriera Hijo Remains causó que salieran las variantes de Cannes, que crearon el consejo, que a su vez fueron los que desterraron a este man, que fue el que se hizo amigo de Janet, y que Janet lo ayudó todo, o sea, el tiempo está en desorden, por eso te digo que es como cuando conocimos a Reverson en Doctor Who, igual, el payback va a ser al final, o sea, lo que tenemos que esperar es que al final sea bueno, o sea, a mí no me preocupa que uno salga de Ant-Man y uno dice que estuvo divertida, pero tiene problemas, o no me gustó esto, no entiendo esto, a mí no me preocupa ahora, a mí me preocupa que cuando nosotros veamos Cannes Dynast y todavía salgamos y que, ah, ahí sí es un problema, porque como te digo, las historias de viaje en el tiempo son así, lo que pasa es que, como te digo, no todo el mundo está acostumbrado, porque para mucha gente su única incursión en viaje en el tiempo fue Back to the Future, y en realidad las historias, o sea, para referencia vean Interstellar y si no salen con un dolor de cabeza, ya tienen una referencia a lo que están tratando de hacer esta gente, o sea, es complejo, es complejo y para la manera en la que ellos lo están contando, que involucra múltiples películas, múltiples personajes, cada uno con sus diferentes tonos o sea, van a encontrar bastantes inconsistencias, van a tener el mismo problema de las precuelas o sea, es que por tratar de cubrir inconsistencias de algo que se hizo hace años, vas a crear más inconsistencias no, lo que pasa es que no es solo que están tratando de inconsistencias, sino que era algo que yo hablaba una vuelta con Pedro en PCF y es lo mismo, son historias vivientes, o sea, ya se volvieron, los universos cinematográficos son como los cómics están en constante reinvención, que de hecho era algo que nosotros hablábamos, que las películas las ponen en Disney Plus y les siguen agregando efectos especiales, les agregan McClunkies, las editan, o sea, al final de cuentas son historias vivientes lo que quiere decir que ellas siguen cambiando entonces ahora, lo que pasa es lo que siempre hemos mencionado a veces de los dos tipos de narrativa que es la diferencia entre J.K. Rowling y J.R.R. Martin cuando tú eres arquitecto, es que tu historia tiene un principio, un medio y un fin y tú sabes hacia dónde vas y tú tienes el mapeo básico de cómo llegar o sea, J.K. Rowling desde que empezó Harry Potter, ella tenía el final ella lo escribió de atrás para adelante, que por eso es que alguna vez en el ejercicio leanlos al revés, empiecen por el libro 7 y terminen por el 1 o sea, está súper planificado, todo hace sentido, todo se conecta porque ella mapeó todo, mientras tanto la gente como J.R.R.R. Martin, que es el escritor de Canción de Fuego y Hielo, Game of Thrones, Ojos de Dragon y todo esto él, la historia lo va llevando, entonces él va y se va ramificando y todo eso el MCU es así, o sea, el MCU se ha ido ramificándose ellos no es que tienen un plan predefinido de, al final esto va a durar 20 años y en estos 20 años empezamos con esta historia, terminamos con esta, este es el un pack de cada una de las personas, ellos no tienen eso, van creciendo sobre la marcha que lo mismo que pasa con los comics, entonces ellos de repente te dicen, dice que no, mira en la película tal, pasó esto ellos están reconeando constantemente que eso es como cuando a ti te dicen, dice que en la feria el peladito ese que estaba en la feria, ese era Peter Parker cuando era niño, esto no sé qué cosa ellos te están tratando de meter cosas que eso no era así de hecho por eso es que el guante infinito sale muchísimo antes en la historia y después dicen que antes era un placeholder porque ellos no sabían que después de Avengers el evento grande a lo que iba todo era la saga del guante de Thanos y ellos no tenían pensado eso sí que ellos lo tenían ahí porque es un nice easter egg o sea, al final de cuentas ellos están alterando la historia están escribiendo la historia sobre la marcha entonces ellos ahora van a ponerte un pocotón de cosas que siempre estuvo ahí a mí no me sorprendería que de repente tú ves, dice que Avengers y te salga este man caminando en la calle y tú dices que WTF porque como las películas las controlan ellos están en su plataforma de streaming ellos las pueden editar, las vuelven a subir y tú ni te das cuenta entonces al final de cuentas ellos van a empezar a agarrar todo eso y moldearlo y se justifica porque es viaja en el tiempo y las cosas van a estar cambiando y ellos van a meter a este Jonathan hasta la sopa ajá no me sorprenda que el man es uno de los diez anillos que si de hecho cuando tú ves el man la arquitectura el man que tenía el man que tenía los diez anillos el extraterrestre ese que parecía el de Green Lantern ajá ahora esos manes te van a decir que era un Khan sí o sea que de hecho hay esta gente que está diciendo que la arquitectura de Cronópolis la ciudad de Khan en Ant-Man en Quantumania y la arquitectura de la TBA en Loki que todos miren que todos los youtubers que mira mira como se ve y tiene una estructura de anillos como los diez anillos del monte no es que ahora va a empezar a aparecer todo y ellos lo van a reforzar o sea ellos van a empezar a editar películas a lo loco sí o sea que ya uno tiene que estar como en watch de hicieron algo a chanchi ajá porque se volvió una historia viviente o sea se volvió un cómic ajá y que por eso esa cosa de agregar efectos especiales tanto en pre en pose al punto que ni siquiera los directores saben que obviamente por eso es que tienen a los manes de efectos especiales de efectos visuales los tienen sometidos y con sus ganas de de revelarse porque los tienen los tras que los tienen crunching hours croncheando horas antes de que se estrene la película terminando de editar una semana o hasta tres días antes de que estrene la película pero es que lo que pasa con eso lo que pasa con eso es porque no es solo Marvel o sea lo que pasa es que ahora todas las películas son como si fueran una película animada exacto o sea todas las películas todo es mentira todo ese gay exacto entonces al final de cuentas lo que pasa es coño no hay suficientes empresas y personal haciendo eso o sea que eso era lo que creo que también lo mencionamos una vuelta mam tienen que abrir más las carreras y que los muchachos estudien eso o sea tienes una oportunidad o sea hay demanda o sea en vez de probablemente la gente está estudiando algo que no vas a tener trabajo vas a quedar pasándola mal no sé qué ey necesitan esto entonces crea de hecho eso pasó hace muchos años que hacía falta camioneros ajá entonces lo que ellos hicieron fue que el gobierno te subsidiaba y te hacían programas que en seis meses te enseñaban práctico no sé qué ta 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 te tiraban a la calle tú manejabas camión ya oficialmente eras camionero entonces ellos tienen que comenzar a crear eso carrera más corta más puntual práctica casada directamente con los estudios efectos especiales porque hay demanda o sea las empresas de tecnología ahorita mismo están despidiendo como locos pero esto tiene demanda porque las películas lo necesitan entonces al final de cuentas es como ese ajuste de ey menos programadores de apps más artistas de CGI o sea al final de cuentas el mundo todo tiene esos momentos así entonces yo siento que es que no han adaptado el mercado laboral o sea tiene demanda y no hay suficiente entonces lo explotan y la demanda va creciendo pues como te digo todas las películas todo es mentira ajá o sea y es algo impresionante lo mucho que se han acostumbrado entonces encima usaron la pandemia de excusas de ay es que no podemos ir a locación por el COVID y ahora todo es una pantalla todo es verde el volumen no entonces al final de cuentas no lo que más hay es demanda sin contar que es lo que yo te he dicho que yo nunca he estado muy de acuerdo hay gente que sí porque hay gente que ay que bueno que los creadores están metidos en Twitter y eso y están escuchando todo lo que nosotros decimos para darnos lo que exactamente lo que nosotros queremos más no eso hace daño primero que todo porque el público el público nunca sabe lo que queremos no sabemos lo que queremos y que no todo el público es creado igual o sea mira mandalorian todavía hay gente llorando brava que porque en esta temporada en el show grow porque ellos querían que si fuera full mando yendo a mandalor la guerra y eso sin grow exacto hay gente que siempre que creía que el grogo fuera una cosa de un solo episodio o de una sola temporada o sea ya entre desastre del chiquillo ese porque a mí no me interesa eso ajá al final de cuentas hay gente que era así y habemos personas como yo que o sea a mí me quitan a grogo y yo probablemente dejo de ver la serie o quitas hasta la aplicación y todo o sea hasta me desuscribo a Disney Plus como hace su fucking streamer pero al final de cuentas es así o sea no todos fuimos creados y como yo o sea mucha gente lo vemos por la relación o sea ese concepto de el samurai fugitivo de Long Wolf and Cop eso es lo que a mí me gusta de esa serie o sea yo no es que la quiero ver porque sí a mí me encantan los mandalorianos Boba Fáf fue uno de mis primeros personajes favoritos de Star Wars porque me gustaba la armadura las armaduras son espectaculares y todo pero lo que lo hace especial y diferente es esa relación porque eso es lo que estás haciendo estás contando Long Wolf and Cop en el espacio o sea al final de cuentas eso es lo que nos motiva a ver la historia sí está este pocotón de gente que son felices coleccionando armaduras y vistiéndose de soldados de Star Wars que se están comiendo hasta Bad Batch pero tú no eres todo el público al público nos conectan las historias humanas el público no es que quiere ver gente no tienen armaduras peleando para que salgan nuevas armaduras para comprar juguetes el público quiere ver una historia con la que tú te puedas identificar este surrogate father con su hijo tratando de protegerlo enseñarles The Robs y todo eso es una historia con la que cualquier ser humano se puede identificar no solo viejos gordos que coleccionan juguetes o sea al final de cuentas funciona así las cosas tienen que ser masivas es lo mismo que pasa con la Sofos sí una historia de zombies de balaseadera y quien tiene mas arma y yo contra tu y todo eso pero las historias de zombies que mas han pegado no son esas nadie ni siquiera recuerda a la Netflix que si era matadera cada 5 segundos pero coño cuáles son las historias de zombies que todos recordamos las que tienen una parte humana eso es lo que ha hecho que la Sofos trascienda es lo que hizo que Walking Dead trascendiera es lo que hizo que Twenty Eight Days Later trascendiera o sea no es solamente la acción es que tú te puedas conectar con los personajes o sea de hecho en una historia apocalíptica lo que mas importa es que a ti te interese que el personaje sobreviva si el personaje es un soldado hueco por mas que el juguete sea espectacular y que NECA te lo haga con todas las hasta las balitas no 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 eso no es con lo que tu conectas con eso conectan 4 gatos o sea siempre el enfoque es como apelar a la masa y las masas somos humanos te tienes que poder identificar o sea aunque sea el espacio es un padre y un hijo tu te identificas con eso que es lo mismo que pasa con las of us o sea es un hombre que perdió su hija biológica y se encuentra esta surrogate daughter y que quiere hacer todo porque la chiquilla sobreviva tu te identificas con eso o sea y cada los mejores episodios que ha tenido la serie los que la gente mas reacciona los que la gente mas conecta todos son humanos y acaso sale un solo bicho o sea porque al final de cuentas somos humanos y nos conectamos con eso con situaciones emociones y cosas entonces al final de cuentas nos conectamos con la historia de él con Grow entonces tu no puedes hacer caso al público porque nunca el público va a quedar satisfecho porque va por un lado un público va a decir yo quiero que un Scott Lang y su gente sigan siendo yo quiero que siga siendo una película de Heiss que siga saliendo Luis y su composición y que siga saliendo Luis y si recuente todo o sea eventualmente los chistes se vuelven viejos o sea al final de cuentas es que no encaja o sea tu tienes que ver de lo que viene o sea lidiar con el hecho de que el man ahora es famoso si lidiar con el hecho del como cambio después de todo esto que el ya es solo quiero pasar tiempo con mi familia que o sea el man se volvió un veterano retirado o sea es ya yo serví mi planeta ni siquiera el país ya yo serví mi planeta yo quiero estar con mi hija que si acaso le queda un año de adolescencia o whatever antes de que se vaya a la universidad o whatever yo quiero o sea ya yo serví ya yo no vuelvo a Nam ya yo no vuelvo a Corea ya yo no vuelvo a donde sea que tú quieras que pelean no vuelvo ya yo sacrifique suficiente o sea esa es la postura de él él está viviendo su vida y cosechando lo que él siente que se merece por el sacrificio que él hizo ajá pero al final de cuentas él era activista ajá y fue lo que él sembró en la hija porque la hija veía lo que pasaba la hija no solamente veía los PIN ajá la hija también vio mi papá fue a la cárcel pero mi papá fue a la cárcel porque estaba peleando contra una corporación ajá o sea mi papá es quemabracieres hacer protesta por la injusticia whatever la hija le siguió los pasos y la hija está decepcionada de ¿tú por qué estás cómodo si el mundo está vuelto un desastre? ajá o sea ahora es cuando el mundo más te necesita y tú ya no estás que es un tema digno de tratar y que probablemente lo que uno diga es tal vez Hangman con todo el que siempre se vino cimentando todo esto cuántico a lo mejor hubiera sido mejor conectarlo con ese lado con Falcon and the Winter Soldier y eso sencillamente de hay que reformarnos porque no estamos ayudando al mundo y el mundo nos necesita otra vez maybe ponerlo al lado cuando el que tiene un ship con el Capitán América ver la relación como el ve al nuevo Capitán América eso es interesante la verdad o sea hay cosas es que hay cosas que hay cosas que la historia de Scott pues no fue lo que vimos ese es el asunto y que la historia de Scott iba por otro lado completamente distinto que la historia de Hanky y eso es la otra cosa que ellos que están armando el Marvel en sí están armando esta complicada historia del multiverso eso cuando todavía todavía se siente que no hemos visto todos los efectos del blip y de las consecuencias del Infinity War a cada rato están apareciendo más y más consecuencias más y más más menciones sí pero es eso sí es lo mismo que dice todo el mundo si me da risa que ahora tú te metes en YouTube y todos los thumbnails son los nuevos Avengers van a ser por todo esto de los rumores de que ya firmó Tom Holland que ya vienen ya están comenzando a trabajar Spider-Man 4 de hecho sorprendente es Dan Slott estuvo en los estudios de Sony entonces ya tú comienzas a ver que se está moviendo el engranaje de hacia dónde va el Spider-Man de Holland entonces ya comenzaron a mencionar dice que no él va a ser el actor va a ser un personaje principal va a ser uno de los protagonistas de Candain así entonces ya la gente comienza dice pero quiénes van a ser los Avengers en esa película porque no hay Avengers entonces esta es la primera película donde alguien levanta la mano y dice dice dude el mundo no se acabó con esta vaina estaban la policía estaba echando gente desplazada por el blip de la calle que esa gente no tiene dónde vivir dónde están los Avengers o sea tú mismo lo estás diciendo o sea tu libro termina con hay que stood up for the little guy o sea hay que estar allí para el hombre pequeño para el chiquito o sea el fuerte protege al débil whatever como lo quieras interpretar y están corriendo gente de la calle donde estaba Capitán América están corriendo gente de la calle donde estaba whoever todavía está vivo ajá porque no están haciendo nada o sea cada uno está lidiando con sus problemas ajá o con los problemas como en el caso de de Falcon que no tiene plata ahora mismo no o sea pero me refiero Falcon si salió diciendo ya yo estoy aquí no sé qué dude estaban echando gente donde estabas tú o sea o por lo menos Stephen Strange que está entre los problemas que se causó con Spider-Man el problema de Wanda que fue un problema de ellos porque sencillamente ellos dijeron al coño todo y nadie le presta atención pero después por lo menos algunos si te da sentido porque por lo menos Hawkeye si tuvo su serie que eso era lo que tú decías y que amerita que todos tengan pero cuando tú comienzas como te digo otra vez la analogía del rompecabezas por lo menos yo me pasé todo WandaVision odiando a Hawkeye porque Hawkeye en Age of Ultron y todo te muestran y Civil War te muestran que él crea una relación con ella y que él se vuelve como una figura paterna para ella y entonces tú te pones ¿dónde coño estaba este man? o tú hasta te molesta o sea todo el entierro que le hicieron a Tony Stark entonces para ustedes Vision si era chatarra o sea nadie recogió el cadáver de Vision o sea el cadáver de Vision quedó para que experimentaran con él entonces ahí donde tú te pones es que coño ustedes ni siquiera hicieron esta vaina pero por lo menos la serie de Hawkeye si te dices que no es que no le importó él tiene sus propios problemas porque él todavía está lidiando con lo que él se transformó durante el break por perder a la familia o sea él todavía está lidiando con la consecuencia de haber sido Ronnie él está tratando de reconectarse con los hijos que le está costando porque él tiene PTSD de la muerte de Natasha él está traumado por lo que él hizo y siente vergüenza por lo que él hizo o sea al final de cuentas él no está en un good place o sea él no podía estar ahí para Wanda porque él es pedazos de lo que él era entonces por lo menos por ahí tú lo entiendes entonces el asunto es ese que al final de cuentas tú estás dices que mam ustedes no pudieron estar ahí ni siquiera los unos para los otros pero tampoco están ahí para la gente o sea quién está ahí para la gente o sea cuando tú lo pones en perspectiva debido a que le están dando prioridad a sus propios problemas personales hay que decirlo los Avengers son el peor grupo de superhéroes ahora mismo es que por eso es que yo creo por eso es que yo creo que ya tanto Faiji como la despeinada de Sony se sentaron finalmente en una mesa de sí hay que firmar este chiquillo cuánta plata quieres pero hay que firmarte porque ellos necesitan que regrese Spider-Man porque ellos sí ya necesitan Spider-Man, Daredevil y todo eso porque los Street Levels son los que van a dar la cara porque los Avengers no están exacto o sea porque alguien tiene que stir up for the little guy ajá porque nadie lo está haciendo o sea como lo acabamos y como lo acabamos de decir o sea ni ellos mismos están para ayudarse ellos mismos y por eso es que hay tantos grupos de guerrilla y vaina yo te lo digo que yo no solo sacaría eso o sea yo ya estaría haciendo deal también con este actor que a nosotros nos encanta Punisher y decirles que ya te tenemos que traer el MCU porque a consecuencia de todo esto del blip y vaina fue que se murió tu familia y tú estás tomando la justicia en tus manos porque se tienen que estar levantando vigilantes porque ya no hay o sea no solo que no están los Avengers porque digo no es que iban a llegar todos los Avengers porque están echando gente de la calle no pero al final de cuentas y que es irónico no porque tú sabes que Marvel firma en lugares donde hay gente de la calle y los echan cuando firman ah mira tú no porque lo que pasa es que yo estaba viendo un review de EA Boss de New Rockstar y él vive cerca de un lugar y él lo dice y es que no 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 es irónico que la hija de este man la metieron presa por defender Homeless cuando ese lugar donde están eso siempre está lleno de Homeless y cuando están filmando no están o sea que Marvel los manda a mover wow pero el asunto es que al final de cuentas Eddie que tú no esperas que lleguen todos los Avengers Assemble por eso pero tú por lo menos esperarías una representación claro o sea el mundo necesita héroes necesita esperanza que era la razón casualmente que en Falcon and the Winter Soldier querían buscar el nuevo Capitán América solo que ellos querían otra vez que fuera un Puppet como en la primera Cap cuando Steve sencillamente bailó canto y me veo bonito ellos querían algo por esa línea y que no le funcionó este man pero al final de cuentas el nuevo Cap tiene que empezar así o sea el mundo está en disarray que por eso mira que yo siento que más que Khan Dynasty yo quiero ver es la de nuevo orden o sea yo quiero ver a Ross de presidente quiero ver el mundo en caos y quiero ver cómo otra vez se levanta ese heroísmo o sea la gente otra vez y tienen que comenzar a salir y yo siento que en esa película es donde vamos a comenzar a ver a los Young Avengers porque no es que se van a formar pero ya por lo menos así como casi está ayudando a lo que puede yo siento que ya varios de esos chiquillos están ayudando a lo que pueden porque el mundo necesita héroes y Spiderman también tiene que estar ayudando porque él volvió a ser el Friendly Neighborhood Spiderman o sea que él también tiene que estar ayudando porque si hay algo que necesita el MSO ahorita mismo son héroes porque eso es lo otro que te muestran o sea ya todos ellos estoy con mi trauma y mis problemas y al coño el mundo y es cuando el mundo necesita más esperanza y más porque las cosas no han estado bien o sea en Egipto el sol se empezó a mover a lo loco salieron dos caídos peleando en frente de las pirámides salió una cosa que nadie entiende en el medio del océano la gente si vio a los dos bichos gigantes peleando eso solamente fue en teoría solo lo debieron haber visto ellos pero vieron la destrucción o sea y destrucción que imagínate si esos bichos tú no los ves pero tú si ves que las pirámides están explotando o sea la gente tiene miedo o sea el mundo del MSO ahorita mismo necesita que quien sea salga en mallas con los calzoncillos afuera y diga yo estoy aquí para ayudarlo o sea y es algo que ellos si te reflejan Spiderman lo sigue haciendo porque a Spiderman le hubieran dado gratis un frappuccino sí o sea eso si te dice el man está activo o sea nadie sabe su identidad secreta pero el man está activo el man está activo pero muéstramelo que por eso que yo te digo que yo siento que por eso es que a este niño ya le firmaron porque se necesita hay que mostrar hay que mostrar gente hay demasiadas cosas que ellos mencionan que nunca salen que a veces hasta suenan más interesante que las mismas películas que nos estaban y las mismas series que nos estaban obligando a ver tú piensas que las series te van a mostrar eso y en realidad no te están mostrando nada de eso o sea es que te muestran lados pero a veces te voy a explicar a mí me encantó Miss Marvel ajá pero Miss Marvel es como Marvel hace Lizzie McGuire exacto es muy o sea es muy ella entonces como es muy su familia no me refiero a está sesgado o sea tú lo estás viendo a través de los ojos de ella los problemas que son grandes para ella entonces al final de cuentas a través de ella tú no ves mucho de la crisis mundial porque todas sus crisis son muy close to home ajá o sea la primera vez que tú sí viste un efecto del mundo más en disarray fue en Falcon and the Winter Soldier ajá y como te digo Ackman en sus primeros minutos lo vuelve a mostrar ajá porque eso es por lo que casi está peleando y eso es lo que ya está brava con el papá porque ya le está diciendo como que tú hay injusticia y tú estás escuchando tu propio odiolibro o sea tampoco es que él ya sea un ancianito o algo así que ya cuelgo y ya no o sea no o sea tú todavía puedes ayudar ajá entonces al final de cuentas esa es la vaina que tú sí necesitas una historia que te lo cuente yo siento que va a ser Spiderman va a ser del doble aunque mire que la actitud de Scott Lang no solo viene de esta película viene de las películas anteriores porque él siempre ha sido como que el reluctant hero él siempre ha estado él siempre ha estado y que bueno me metí me tuvieron preso pero tengo que buscar un trabajo para tratar de recuperar a mi hija que ya pues quién sabe cuando la voy a volver a ver cuando mi esposa se case de nuevo que no sé qué pero él siempre creo que apenas Hank Pino dio atrás el mando dice no yo no quiero nada de esta vaina ya mata a los Avengers pero yo no quiero nada de esta vaina y después la segunda fue yo no quiero nada de esta vaina estoy en arresto domiciliario yo no quiero nada de esta vaina o sea el único momento que él sí estuvo ahí porque quería estar ahí fue Civil War ajá porque Falcon se lo llevó se lo llevó inconsciente y apenas el mando despertó a los ojos y que chucha Capitán América si él es como Coulson que es un grupo de Capitán América por eso te digo que a mí me gustaría verlo a él con el nuevo Capitán América para ver la reacción como es ajá y ya y después de ahí Endgame que el mando despertó y vio que todo el mundo estaba raro y entonces hay que arreglar la vaina creo que el mando y que fue a ayudar por el más que creo que tengo la idea de cómo ayudar de cómo ayudar no y más que nada que cuando él se dio cuenta de todo lo que había pasado o sea y le falta él perdió gente ajá o sea porque la hija no desapareció con la hija él perdió tiempo pero él perdió a Hope perdió a Han ajá perdió a Janet o sea porque acuérdate que al final de cuentas ellos son fan family o sea esa es la familia de él son los ping ajá de hecho ni siquiera sabemos si la hija estaba sola no porque la hija actúa como si ella hubiera crecido con la mamá normal ajá o sea cuando él abre cuando ella le abre la puerta de la casa es como normal pues o sea volviste tú desapareciste o sea nosotras tuvimos que vivir en este que eso también es lo que le define el carácter tanto de ella que ella quiere ayudar porque el mundo estaba en disarray porque esa es otra cosa que tampoco se ha visto mucho WandaVision mostró un poco ajá y el inicio de Endgame los primeros minutos mostró un poco pero o sea yo sé que ya todo el mundo está dice que ya dejemos la fase del duelo y toda esa vaina y queremos ver acción pero hay pedacitos de lo que pasó en ese tiempo que sería interesante ver somehow que supuestamente son los que decían que Secret Wars si se iba a tratar de eso inicialmente no sé porque como esa serie le han cambiado la premisa como 200 veces pero supuestamente Secret Invasion perdón Secret Invasion si iba a ser durante ese periodo como para que tú finalmente lo vieras a detalle porque como te digo no se vio a detalle porque los héroes estaban muy enfocados en dos cosas su duelo y cosas como busquemos a Tony el duelo ta 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 cosas así esto reconstruir pero no era una cosa así como que te muestran literalmente más allá de este man yendo a terapia y que ay mira otra vez hay ballenas en la bahía esto pero más allá de eso es que nada pues entonces ese es el asunto que tal vez si se necesita algo que nos muestre eso mientras paralelamente la historia siga avanzando pero también algo que nos muestre la situación como esta y como se va resolviendo por eso te digo para mí lo más importante ahora es Nueva Orden Mundial o sea lo más importante no es Candainasti es Nueva Orden Mundial porque ahí es donde si ya se va a decir mira este es el estado del mundo estos son los manes que están activos esto es lo que se va a hacer se revive los Avengers no se revive los Avengers o sea mira estos chiquillitos que están tratando de ayudar pero muy probablemente metiendo la pata en la calle que hay que rescatarlos es a ellos y no necesariamente a las personas que están ayudando vamos a así como al final de Age of Orden vamos a abrir la vaina y vamos a entrenar esta nueva generación o sea o sea porque al final de cuentas tienes que mostrar esa progresión o sea no sencillamente el mundo ya no tiene no solamente hay que mencionarlo no solamente hay que mencionarlo passing by sino que o sea es crítico pues eso me lo espero bueno pues paso venimos cinco minutos más tarde voy a decir prender el otro día si estoy grabando en cinco cuatro tres dos y volvimos hemos suerte damas y caballeros y Alicia yo tú si yo Funko Funky los creadores de Megan en Trigan en Retregan como es que se supone que se pronuncia el nombre de la robocita esa o sea se pronuncia Megan pero es que versión tercera en la tercera generación de Megan ella era Megan 3.0 cuando empieza la película no es que por eso es que no era una era un 3 que uno pensaba es que bueno ese slip es normal pero no o sea había cosas detrás no lo que vamos a hablar es la inesperada noticia de Funko si es que esto es cierto no es cierto o sea lo que pasa es que o sea tú sabes eso de que así como cuando Warner y otros estudios tienen su reunión de oigan gente esto estos son nuestros resultados van donde los inversionistas le dicen miren así fue como nos fue otra cancha de pádol en serio estamos en el carro para lo que literalmente nosotros somos el carro de la ruta ok la cosa es que cada digamos trimestre cuatrimestre dependiendo de cómo las empresas lo midan ellos tienen usualmente es cada cuarto o sea cada tres meses esto las empresas tienen como una presentación de estados resultados a los inversionistas que son las personas que pusieron los fondos y donde ellos dicen cómo está la situación lo que pasa con Funko es que Funko ha estado perdiendo millones de dólares en los últimos dos años por problemas de inventario o sea Funko Mattel y Hasbro compañías de juguetes los ha afectado una caída lo que pasa es que el mundo durante la pandemia durante la pandemia la gente estaba encerrada en su casa como la gente estaba encerrada en su casa la gente consumía cosas que podían disfrutar en la casa o consumían ciertos productos que necesitaban más por la pandemia o sea como por ejemplo el gel alcoholado los pañitos juntos y todo eso que tú recuerdas que tuvo como un boom que de hecho se acababan el alcohol tú te acuerdas la locura que hasta las destiladoras de alcohol de beber o sea de ron y seco y otras bebidas tuvieron que empezar a producir el alcohol ese de salud de limpiarte de salud pues porque sencillamente había demasiada demanda porque chuso llegó un momento que cuando uno se acuerda para atrás uno dice chuso si éramos paranoicos pero la vaina es que chuso uno iba tomando una soda le echabas alcohol a la lata llegabas del supermercado producto por producto lo limpias con alcohol y la demanda de alcohol la demanda de wipes los wipes de clorox de clorox por la demanda no solo se acabaron cuando llegaban era el que quién da más quién da más llegó un punto que esa vaina llegó a costar 20 dólares es cuando normalmente costaba como 7 o 8 la cosa es que los juguetes y los videojuegos les afectó porque era lo mismo o sea todo era Animal Crossing me lo compro o sea Animal Crossing no hubiera vendido lo que vendió si no hubiéramos estado encerrados porque había gente que era fan de Animal Crossing pero había gente como nosotros que en nuestra vida habíamos jugado en Animal Crossing o sea sabíamos que era Animal Crossing era porque el Villager sale en Mario Kart y porque el Amiibo se vendió como loco y nosotros lo buscamos como loco porque decíamos que esto vale plata hay que buscarlo o sea pero más allá de eso nosotros nunca habíamos jugado en Animal Crossing tenemos nuestra amiga Poli que siempre lo ha jugado nuestra amiga Stephanie que también siempre lo ha jugado pero nosotros nunca nos llamó la atención pero nosotros no lo compramos porque estamos encerrados en la casa pero por lo menos en este juego vamos a la playa socializamos tenemos fiestas o sea el juego se volvió un escapismo y vendió como loco otro escapismo fueron los juguetes o sea Funko vendió o sea ustedes no tienen idea de cuántos grogos yo tengo o sea eso es de esas cosas que uno de repente tú piensas para atrás y yo dije necesitaba yo todos estos grogos no o sea me sirven de algo todos estos grogos o sea ustedes entran al estudio de la Ruta del Geek y ustedes abren gavetas y hay grogos por todos los muebles hay grogos no hay espacio arriba de los estantes y hay grogos no hay espacio para mostrar para poder acomodar las otras cosas que hemos comprado que no son grogos por culpa de grogos o sea al final de cuentas fue como un frenecillo o sea y era porque estábamos encerrados entonces las empresas se adaptaron así mínimo esto no se va a acabar nunca pero se acabó o sea eventualmente nos vacunamos ya podíamos salir con seguridad la demanda de clorox bajó el frenesí del papel higiénico bajó todas esas locuras nos bajaron y entre esas locuras nos bajó ya puedo salir entonces ya personas que estaban comprando compulsivamente juguetes porque estaban encerrados muchos de ellas los dejaron de comprar y volvió a que compra el que siempre compró o las personas que habitualmente compran y las personas tienen un límite de hecho yo tengo mi amigo Pablo que nos visitó de Argentina hace unas semanas esto pero él tiene una cantidad limitada de fuego porque él dice son los que puedo exhibir son los que yo tengo el espacio para poner o sea no es que todo el mundo tiene para comprarse 500 mil 1500 porque siguen saliendo o sea eso no para pero esos bichos ocupan espacio exactamente o sea al final de cuentas que le pasó como ellos siguen produciendo tanto y la gente comenzó a comprar menos ellos tienen de 30 a 36 millones de dólares en inventario guardado del cual se tienen que deshacer lo que pasa es que ahí es donde comienza la gente y que pero bueno ponganlo en un parque y manden un mensaje en redes sociales y vengan y cójanlo el que quiera gratis donenlo y eso pero lo que pasa es que es algo un poco confuso la contabilidad es confusa ciertamente las finanzas son confusas lastimosamente y lo que ocurre es que mermar destruiste el inventario y ya no tienes el gasto de inventario y tienes un ahorro donar es un gasto porque donar el costo del producto te cuesta es una serie de rollos pero o sea tirándolo en un basurero que era lo que ellos normalmente hacían si de hecho cuando tú comienzas a buscar en Reddit y que Funko va a votar y te sale la gente y que no es la primera vez hace como 3-4 días un man él es de esta gente que cuando tú tienes bastante basura o algún tipo de basura en específico que tú vas al landfill o sea como que nosotros acá nosotros vivimos en Panamá fuéramos el vertedero se llama Cerro Patacón y nosotros fuéramos directamente a en vez de esperar que busquen la basura en nuestra casa baja Cerro Patacón a llevarla el man fue al landfill en Washington y habían cajas y cajas y cajas llenas de Funko porque Funko no es la primera vez o sea es la primera vez que va a votar tanto inventario ellos siempre han votado el exceso de inventario y la gente también dice pero bueno porque no lo reciclan uff el plástico pintado demasiado procesado o sea reciclar y ese plástico es vinil es que reciclar reciclar no es tan sencillo como la gente cree o sea las condiciones que tú tienes que tener para que un plástico actual sea reciclable el Funko no califica o sea al final de cuentas lo que ellos van a hacer es enterrarlo como la leyenda de lo que pasó con Iti y que cuando el juego fue un flopazo lo que ellos hicieron fue para reducir sus pérdidas fueron a un landfill en medio de un desierto abrieron un hueco y lo enterraron ahí que después hicieron el documental de cuando finalmente los encontraron es lo mismo que va a pasar con esos Funkos eso lo van a la bodega donde está ese inventario es en Arizona o sea que en algún lugar del desierto de Arizona Funko va a abrir un hueco y va a meter millones de Funkos o sea caja y todo intacto o sea que ese va a hacer el nuevo quest de R.R. Martin y R.R. Mezclay y no me acuerdo cuáles son los otros que en vez de escribir se ponen a hacer pendejadas van a ir a buscar dónde están los no sé cuántos millones de Funkos que estos manes van a enterrar porque son 30 millones de dólares a 36 millones de dólares en Funkos entonces obviamente la gente está en horror pero o sea la gente profundo porque la gente que no le gusta los Funkos están diciendo al fin explotó la burbuja van a quebrar a mí por una parte no es solo que me gustan los muñequitos a mí me duele porque gente va a quedar sin empleo y honestamente ahora mismo en Estados Unidos todo el mundo está votando o sea que no es que esa gente va a conseguir trabajo en un día entonces por ese lado me preocupa y por otro lado coño el efecto ambiental o sea porque 36 millones de dólares en esos muñequitos es demasiado plástico o sea eso es un problema pero el asunto es que si ellos y ellos les pasó lo mismo que a todas estas empresas o sea ellos cambiaron al CFO o sea porque estaban perdiendo o sea ellos llevaban rato reportando pérdidas porque es que al final de cuentas y era algo que nos decía nuestra amiga Poli hace un tiempo que ya no los coleccionaba pero nosotros tenemos amigos como Héctor que no le gustan por feos sencillamente no le gusta eso de que deformaron los muñecos que no se parecen etcétera que a mucha gente no le gustan por feos pero que se les hacen feo pero en el caso de mi amiga Poli ella siempre le dijo que no les veía valor era por esta vaina de que ellos eran producidos en masa o sea literalmente me da risa porque mi primer Funko mis primeros dos Funkos hace muchísimos años fueron un Obi el Obi-Wan del primer grupo de Funkos de Star Wars el Obi-Wan y el Darth Vader y eso no, lo Obi-Wan y Yoda y eso fue un regalo que me hizo a mí mi comadre y así empezó mi colección de Funkos son dos de los Funkos que yo más quiero por las personas que me lo dieron me lo dio mi ahijado y mi comadre el asunto es que ese mismo Obi-Wan que yo lo tengo o sea mi ahijado tiene diez años ese Funko probablemente yo tengo nueve años de tenerlo se lo compró mi amigo Pablo el año pasado el mismo Funko o sea que ellos siguen produciéndolos ajá entonces no suben de valor para un coleccionista la gracia es yo me lo compré primero yo lo tengo yo lo guardo yo lo tengo en un shrine no sé qué va subiendo de valor porque no hay más se produjeron quinientos se produjeron mil no Funko lo sigue haciendo entonces hay gente que no les veía por el valor de colección el problema es que si ustedes extrapolan aquellos todo lo nuevo o sea Quantumania tiene viene Guardians of the Galaxy tiene viene la serie nueva de Netflix tiene o sea hay tantos y ellos todavía siguen produciendo los originales los primeros que sacaron o sea ellos tienen que finalmente decir se cortó o sea lo produzco salió Quantumania esto salió Quantumania el que no lo compró se jodió suben de valor para el que lo logró comprar pero ellos no pueden producirlos forever o sea tú vas en Estados Unidos a los GameStop Slash Thingy que ya prácticamente no venden juegos porque el modelo ese cambio la gente compra digital ellos viven de vender Funko y tú ves que eventualmente los rematan tú vas a ¿cómo es que se llama el otro cambio? está Forbidden Planet en Manhattan y te los vende a 3 dólares porque es que todos estos nadie los quiso porque entonces encima te viene una vaina como Star Wars esto te tira una película como Rock One o sea todavía tú ves a Ginerso focos de Ginerso que man poco falta para que te diga que te pago para que te lleves a Ginerso o sea yo he visto a Ginerso en 2 dólares y ni en 2 dólares la gente le interesa tenerla exactamente yo he visto a Casian Andor también en 5 dólares o menos y ni a ese precio el Casian Andor de Rock One de Rock One o sea no tires de todo lo que sale tira de lo que sabes que va a ser popular y que tiene demandas ellos tienen que analizar más el mercado y no tirar todo espera hagan que hagan lo que hizo Favreau y Filoni aunque ellos lo hicieron fue por ocultar la sorpresa del bebé Yoda pero que saliera primero y después salieran los juguetes pero por el amor de Dios haz eso sácalos de suelo lo mismo que hicieron con No Way Home No Way Home yo a estas alturas que estoy comprando juguetes de No Way Home todavía a mí no me han mandado mi pack de Hasbro Legends de los 3 Spiderman porque no existía o sea tíralo después y tíralo en base a demanda lo que hace Hasbro Hasbro prevende o sea que cuando Hasbro comienza a fabricar es porque él sabe más o menos cuánta gente lo quiere sí o sea no todo el que te lo compró porque como tú no estás pasando la tarjeta esa persona no ha pagado probablemente la tarjeta no pase el día que llegue pero igual puede ser un 20% de la gente que lo compró pero el 80% sí que por eso es que la foto de la cajeta no se parece al muñeco cuando lo sacas de la cajeta porque esa fue la foto de cuando anunciamos la preventa capaz que esa fue la misma foto que tiraron dentro de los mismos la gente adentro de Hasbro cuando estaban proponiendo hacer esa figura sí porque es que lo que pasa es que al final de cuentas es así o sea es el mejor modelo porque así no se te queda o sea se te queda en mercados como el nuestro que el mercado como el nuestro llega y al mismo tiempo y entonces tú tanteas y que por eso es que uno ve tantas baratillos de esos miembros y al mismo tiempo también o sea hay que tener como dice Alizan hay cosas que uno nunca sabe si van a pegar o no por lo menos mira The Office o sea The Office cuando salió o cuando estaba saliendo pegó en Estados Unidos pero globalmente no exacto globalmente no pero por lo menos The Office es uno de los tantos productos que cuando tiró su Funko los tiró ya con mucho tiempo después cuando ya la serie ya estaba viviendo su época de Netflix y toda esta vaina ajá y varias series han hecho así los han tirado ahora cuando saben que la gente las está viñando cosas así no pero es que lo que lo han hecho es porque cuando esas series estaban populares no había Funko no había Funko los Funkos tampoco es que son tan viejos ajá pero el punto al que voy es que después ya cuando vieron que la cosa es rentable que hay gente que en ciertos mercados en ciertos países los están comprando es que entonces te tiran los otros personajes y se hacen otros waves que te... o sea tú no vas a tirar vainas así por tirar vainas que ese es el error que ha estado cometiendo Funko es decir que ya viene Twin Peaks vamos a tirar todo un montón de Funkos de Twin Peaks pero es que por eso te digo que ellos tienen que imitar el modelo de Hasbro porque Hasbro pre-vende ajá porque cuando tú pre-vendes tú sabes cuál es tu demanda ajá pero tú no sabes cuál es tu demanda si tú sencillamente lo tiras al mercado ajá y es que viene tal cosa o sea por eso te digo cosas como Squid Game ajá por eso es que esos Funkos demoraron en salir porque eso era una vaina coreana o sea eso nadie sabía que iba a ser el monstruo que fue exacto o sea esa es la realidad o sea esa vaina nadie sabía que iba a ser lo que fuera ah parece que no está parando ah no sí está parando el asunto es ese o sea en el caso por lo menos de Squid Game eso era un producto coreano que lo estaban tirando globalmente Netflix ellos no sabían que iba a ser el fenómeno que fue entonces cuando te pasa eso pasa lo que sucedió con Squid Game los juguetes de Squid Game a mí me llegó el Playstation el man de Playstation me llegó muchísimo tiempo después de que Squid Game ya yo ni me acordaba de esa vaina porque ya yo había movido lo siguiente y es lo mismo que por lo menos ahora yo estoy buscando yo estoy viendo los Work and Call que me gusta porque el chiquillo me recuerda a David Tennant o sea es como ver un joven Doctor Who LOL no en verdad el chiquillo está channeling físicamente se da un aire y el man actúa como David Tennant entonces me lo estoy tripeando es por eso la vaina es que si yo busco merchandising no va a haber porque ellos todavía no saben los anuncian cuando pega ajá pero hay cosas que ellos le apuestan como desde el inicio decir Wednesday o sea Wednesday hay cosas que tiene pero hay cosas que no casualmente me di cuenta porque la niña de mi jefa le gusta ok y ella quería hacer el cumpleaños de eso y o sea ni en Etsy ni en Amazon ni en Walmart o sea no existe no existe en nada que lo que yo le decía a mi jefa pero es que eso no es para niños o sea no tiraron suplais de cumpleaños de niños de Wednesday porque no se supone que los niños vean esa serie exacto o sea me dice pero los niños la vieron anyway yo le digo sí pero y es lo mismo que pasa con un montón de gente o sea los niños no deberían estar viendo Stranger Things si tu ves cumpleaños de niños de 5, 6, 8 años de Joe porque Joe el hijo de Kiki le fascina pero la vaina Joe un artista local Joe Molina es hijo de una muy apreciada conocida de nosotros Kiki él desde chico le gustaba porque lo que pasa es que al final de cuentas tu conoces a tu hijo o sea al final de cuentas si tu ya le has hablado de ciertas cosas a tus hijos y todo eso en realidad Merlina lo único que tiene es una chiquilla gótica que ahora todos los chiquillos quieren ser góticos y cuando te estoy hablando yo te estoy hablando de chiquillos de 8 o 9 años o sea no es que yo te estoy hablando de chiquillos adolescentes o sea yo te estoy hablando que Merlina es la ídola de las niñas de 10 años para abajo pero como te digo o sea cada uno la serie tampoco es que tenía era oscura era macabra pero no era que tenía nada tampoco así que si a tus hijos no los asusta la oscuridad no los asustan los hombres lobo y no los asustan más de cuatro vainas no es que no queda a tu criterio exacto porque obviamente hay niños que no hubieran podido dormir ahora Merlina y Stranger Things ahora mismo son como el MCU tienen tu usual referencia tu usual doble sentido tu usual no pero es que el MCU es un poquito más suave y el MCU excepto por Doctor Strange y el multiverso de la locura y tal vez Thor 2 usualmente no es tan oscura porque cuando yo te estoy hablando de niños pequeños los niños pequeños los asustan vainas raras o sea era lo que yo te decía por lo menos mi prima Ana cuando nosotros éramos chiquillos cuando salió el rey león a ella le asustaba todas las escenas del león pescar con las hienas y puede que tu digas pero es una película animada es una película para niños pero era oscura o por lo menos Finding Nemo comienza con que se le muere la mamá y tú no le metes mente porque cuando empieza Finding Nemo para ti son peces y te valen porque como nosotros somos adultos o sea nosotros comemos peces por el amor de Dios o sea tú no ves y es un pez chiquito o sea no es un tiburón no es uno de esos peces una mantarraya o un tiburón o un tiburón ballena y eso que tú como que les tienes más respeto o sea es un pececito todo chiquito entonces tú al inicio no has creado una conexión emocional o sea cuando él se le muere la mamá tú no has creado la conexión tú la creas a medida que avanza la película pero los niños pequeños cuando estrenó la película muchos niños los tuvieron que sacar del cine porque se pusieron a llorar porque a Nemo se le murió la mamá algo que como te digo tú ni percibes entonces al final de cuentas siempre los niños van a hacer algo de que cada familia tiene su niño y es un caso diferente y tú sabes mi hijo puede verlo mi hijo no puede verlo entonces muchos chiquillos muchas chiquillas vieron Merlina porque so far la única consecuencia es que hacen bailes de tiktok y se visten de negro y quieren vestirse de negro y ya o sea todavía no es que ha tenido una cosa así o sea y no es que es una cosa así como que tu hija niña pequeña viera twilight que sería una soberana metida de pata y que aprende a ser una mujer debilucha que no puede vivir sin el novio no o sea Merlina con todo y todo es una mujer fuerte determinada y que está orgullosa de ser ella o sea al final de cuentas el mensaje no es tan negativo solamente que el ambiente es macabro o sea como tu puedes decir que una niña puede ver la porquería esa que le gustan varias conocidas nosotros vamos a decirme la basura esa Monster High y tu vas a decir que no puede Merlina o sea Merlina cool Monster High crap o sea es cierto es que ok ciertamente las películas de los locos Adam contó que tenían sus macabras las películas de los 90 y hasta cierto grado es como el setting pero el mensaje siempre fue muy familiar exacto o sea son kids movies al final nadie contó y que son dos macabros nadie realmente muere en él es que por eso te digo es como un setting es así como los Monster que es un setting esta es una familia macabra pero al final de cuentas ellos se quieren entre ellos hay guillotinas y cosas pero ellos se quieren entre ellos entonces al final como te digo no es una vaina así tan focó que por eso te digo o sea si tu dejas ver porquerías como Monster High o sea pueden ver esta vaina o sea al final de cuentas así ok a ver eh otras cosas que se me van a ver no y la película de la section fue todavía peor que asco de película o sea tu pusiste a ver esa vaina ey man estoy viendo aquí las noticietas breves man Jake Gyllenhaal The Jack Jake Gyllenhaal que existe Jake Gyllenhaal después de Spiderman Parfum Home ahora está saliendo de nuevo ok y él es el que ok un evento de UFC Mix Martial Arts ajá yo sé lo que es UFC ajá no yo estoy explicando para el público yo sí sé lo que es UFC oh la cosa es que un evento de UFC Alicia me acaba de sacar la lengua todavía tienen la lengua afuera o sea un evento de UFC en el que se aprovechó la producción de la película Roadhouse que es el reboot o el remake de la película que en su momento protagonizó Patrick Swayze ah la que era un bouncer el era hacker el bouncer de la discoteca que de pronto después el man queda metido está toda esta trama de secuestros y dealers y mafiosos la cosa es que que era conocida en español en latinoamérica como el duro así que Jake Gyllenhaal parece que filmaron una escena ajá de que va a ser importante para esta versión de la película filmaron una escena en ese evento de UFC y Jake Gyllenhaal sale y el man está pompeado el man está pompeado o sea Donnie Darko te puede sacar la ñex ese es el punto de acuerdo Donnie Darko te puede sacar la ñex misterios sin necesidad de ilusiones te puede sacar la ñex así de Jack esta Jake ajá sí porque él siempre siempre ha sido el peñique sus papeles eran más como sus papeles eran más como mentales ajá que siempre era como que él era inteligente él es el que estaba tratando de atrapar al Zodiac Killer ajá él era esa la que a mí me gusta la del tren que realmente source code que código fuente la que él estaba como muerto en un tanque que era un militar que se había como explotado esa misma source code pero que él podía ver no sé que él como vivía en un loop para salvar un tren que explotaba ese es source code ajá sí source code ok esa es muy buena película o sea pero en todas las películas era así como un cerebrito ajá pero nunca era así como bien por él exacto el man está Jack y a ver que más ok tenemos director nuevo de Detective Pikachu 2 ah sí yo vi que anunciaron eso que es un montón random que John Campion está y es que yo no sé si es una buena película para un random pero luego es que bueno a la una no le fue tan bien sí que tal vez sea una buena película para un random pero yo lo que le estaba metiendo mente es que coño todos alguna vez fueron random o sea Steven Spielberg alguna vez estaba haciendo duel su primera película para televisión de hecho y no y de hecho cuando tú te pones a ver casualmente vuelve a ser una referencia el MCU también usa muchos random por eso algunas películas son malísimas ajá y de hecho usa unas fórmulas para directores que o sea ellos se arriesgan bastante con los directores porque si quieren aprovecharse que son por lo general después de fase 2 para abajo porque en la fase 1 ellos si trataban de agarrar directores un poquito más más reconocidos estaba Jon Favreau estaba Toss Whedon cuando era cuando no era malo hablar de él estaba este man Kenneth Branagh que dirigió Thor que estaba Joe Johnson no pero que sí porque Kenneth Branagh era súper reconocido pero era súper shakespeariano ajá eso es lo que le gustaba dirigir Shakespeare exacto y entonces tenía directores que ya habían trabajado con otras cosas ah y tenías Luis Leterrier que dirigió Increíble Hulk pero obviamente entre ellos empezaron a crear su su universo y su narrativa y todas las otras cosas en las que se han convertido ahora mismo ellos necesitaban directores que eran que les fuesen más fáciles de controlar por eso usualmente siempre se han ido por directores sí porque es que lo que pasa es que como ellos tienen mucho control si el director ya está formado digamos como un cuentin tarantino y no le gusta que tú le manosees su película exacto y ya las historias están muy interconectadas pero también te da un enfoque fresco lo que pasa es que es hit or miss exacto porque tú no sabes con qué te vas a ir exacto porque por lo menos tú tienes un director vamos a irnos a fases recientes tienes director primero que tú tienes a los hermanos rusos tenías tenías a los hermanos rusos esos manes solamente habían dirigido y escrito episodios de community Arrested Development no habían hecho cine cine y si lo habían hecho no era algo de que wow estos son los manes que les voy a dar mis franquicias de no sé cuántos millones de dólares los manes se tiran Winter Soldier al punto que dicen es que ¿sabes qué? ustedes van a hacer la secuela de Capitán América y después los manes que ¿sabes qué? ustedes se están tirando una vaina toda brutal ustedes van a hacer el final de la fase ellos fueron creciendo tienes el caso de Daniel de Sting Daniel Dustin Cretton que es el que dirigió Shang-Chi él no había dirigido muchas cosas le quedó muy bien lo único que le dañó fue cuando lo metieron ya toda esa parte que ya era cuando lo obligaron así como cuando decimos que Wonder Woman se daña porque se convierte en películas de Snyder cuando llegó los 15 minutos de Snyder ajá así mismo es el MSO así mismo es Shang-Chi cuando ya todo está avanzando bien hasta que llegamos a la pelea del mundo mágico con dragones y los 10 anillos ahí se vuelve una película de Marvel no la pelea cuando están dentro del mundo mágico todavía está todo bien cuando él pelea con el papá está todo bien cuando él pelea con el bicho ese se vuelve una película de Marvel la cosa porque la pelea entre él y el papá está muy bien confeccionada y de hecho si tú la pudieras si uno pudiera hacer eso de que tienes dos televisores y la película dos veces y whatever y tú puedes verla en comparación en comparación con la pelea de cuando se conoce en el papá y la mamá es disque o sea Shang-Chi es muy buena película de hecho pero pero el asunto fue ese que a él sí le metieron gozo o sea como te digo tener o alguien nuevo y no es tan malo porque mira el man de Miss Marvel lo hizo excelente exacto solo que es Mixed exacto es que ese es el punto al que voy o sea no todo el tiempo le resulta esta fórmula por lo menos mira tienes en el caso de Capitán Marvel no Miss Marvel Capitán Marvel tenía dos directores esa película la de dos personas pero no pero es que yo mira que te voy a decir una verdad a puño ajá yo escucho mucho sobre todo las opiniones de amigos localmente no les gustó Capitán Marvel y todo eso pero literalmente o sea nosotros hemos estado en Estados Unidos para Halloween y hemos estado en los parques para la época en la que los chiquillos se disfrazan y tú ves un montón de Capitanas Marvel y yo he visto la cara de los niños cuando la ven ajá y tú has visto la emoción de la gente en Francia cuando les abrieron la montaña rusa Capitana Marvel yo siento que si suficiente gente le gusta el personaje o sea no le gusta a todos pero es que tienen diez mil personajes o sea no todos le tienen que gustar a todos exacto yo lo que siento es que la medida de como nosotros creemos o sea son personajes que crecen sobre el tiempo porque esas películas van a stream esas películas son parte de un universo conectado exacto o sea probablemente tú en su momento la chifiaste pero luego tú ves que en Engen y es lo que dice todo el mundo o sea en Engen la única que se dio de tú a tú no la que se dio de tú a tú con Thanos aparte de Thor fue ella y la gente echó para atrás pero eso no hay números exacto o sea Disney no tira cuanta la gente la vende en Disney Plus las tiendas no te tiran cuanta la gente la compró en un rato es que mira aquí hay una verdad de apuño una verdad de apuño que eso fue algo que mencionó John Campia en un video que él hizo sobre quién debería ser el líder de los Avengers ahora en lo que queda de fase 4 o 5 la fase en la que vayamos a la dinastía Khan y todo esto y una de las cosas que él decía es que que él recuerda y esto es cierto que cuando venía antes cuando se venía tiraban la lista de lo que venía del año de Marvel y venía Infinity War y Endgame él siempre decía Capitana Marvel es es el comodín ella es el superhéroe más poderoso que tenemos que no sé qué obviamente Wanda la forma en la que presentara a Wanda pone en duda eso pero Kevin Feige estaba apostándole bastante a Karen Danvers y a Brie Larson como Capitana Marvel sí porque ella es soberana actriz o sea ella venía de Room exacto ella venía de ganar un Oscar ella venía de muchas otras cosas pero y es muy buena actriz pero entonces sí, la película de pronto sí es memorable la imagen de Capitana Marvel sí es memorable las cosas que ella hizo pero la historia no porque es Tocón mezclada con Green Lantern ajá, exacto pero mujer exacto, es una linterna verde mujer y la historia también con todo y que sí, es nostálgica porque está en los 90 realmente la historia es bueno, la forma en la que te la vendieron que era imperdible para Endgame o sea Kevin Feige le tiró mucho bombo a una película que de pronto no pero es que la gente que escuchó a Kevin Feige es que ese es el punto en que yo te voy que a veces a nosotros se nos olvida primero que todo que cómo funciona la gente normal la gente normal no toda ve la película cuando sale ajá eso es un factor que hay que considerar las películas viven más tiempo o sea cuánta gente no ve las cosas en Netflix ajá o sea y eso nadie lo toma en consideración la gente sólo toma en consideración taquilla claro cómo se vende el merchandising es un juego de merchandising como siempre lo dice nuestro amigo Pedro o sea cómo se vendió la ropa de Capitán de Marvel exacto cuánta gente tú ves en la calle con cosas de esa mujer exacto o sea no fue tan fracaso como la gente dice ajá el personaje no es tan odiado como la gente dice ajá o sea sí, a muchos la película nos pareció genérica a mí me pareció súper genérica exacto mira, el único mérito que yo le doy a esa película son dos cosas el gato ajá y me gustó el manejo de los Skrulls sí y ya de ahí hay cosas que van a ir saliendo sobre la marcha que es como el hecho de que yo estaba viendo los shorts en YouTube hoy y salía MatPat diciendo man ustedes no se han dado cuenta que desde Age of Ultron ya Nick Fury era un Skrull ajá porque Nick Fury en la Capitana Marvel dice yo no puedo comer tostadas si están cortadas en diagonal ajá y en Age of Ultron lo hace ajá en la casa de Hawkeye él corta en diagonal y se la come sí él ya no era Nick Fury o sea, al final de cuentas ellos es un universo viviente ellos están reconeando y ellos están arreglando ciertas cosas y a veces la tal vez esa no sea mi Avenger ajá pero coño yo he visto como los chiquillos la ven ajá de pronto en su momento era una película genérica que la forzaron a estar entrenada en un momento que la gente el público en general por el final de Infinity War la gente no quería ver nada genérico la gente no quería ver relleno la gente no quería ver ni Ant-Man ni Capitana Marvel quería ver de una vez dame mi Endgame que quiero saber en qué queda esta cosa no obvio ya fue tirada mal pero el punto al que me refiero es que ya no murió ahí exacto porque al final de cuentas está en Disney y la gente la puede ver cuando quiera como quiera y los niños la están viendo las niñas el punto al que iba que era lo que decía este John Campion que se nota que por la taquilla como no fue taquita en taquillera como ellos esperaban que fuera se nota que hubo un cambio ahí se nota que de pronto o sea la película de ella de Miss Marvel y la otra man esta de pronto si la van a tirar siempre de todas maneras siempre estuvo en planificación pero si te das cuenta ya no era tan prioritario después que la película se estrenó y que no recogió la taquilla que recogió si te das cuenta ya nadie lo único que habla la gente es que lo único que dice la gente de Capitana Marvel es no me gusta cómo actúa esta man ya no era como antes que te decía es que esta es la más poderosa esta es la más poderosa se nota que ella iba a ser algo más grande de lo que han hecho con ella no lo había pensado hasta que había ese video pero se nota que no es obvio porque ellos se tienen que adaptar porque al final de cuentas la gente cree que Kevin Feige manda Kevin Feige no manda por mucho tiempo él lo mandó antes de Eiger no sé si fue Eisner después lo mandó Eiger después lo mandó Chapek y ahora otra vez lo está mandando Eiger o sea ese hombre se tuvo que tragar sus palabras ese tipo ha tenido que cancelar cosas que él quería hacer los John Avengers quedaron en hiatus que yo creo que los chiquillos de Wanda van a crecer y tener la edad para hacer el papel porque sencillamente ahora Eiger está diciendo tú no te vas a gastar mi plata en hacer 5 series por año para Disney Plus que nadie ve y al mismo tiempo la película solo va a ser lo importante o sea al final de cuentas solamente es la película importante no tires todo para cine y no tires todo para televisión determina que de verdad si vale la pena que se tire en cine porque esa fue la otra cosa o sea te empezaste a tirar cosas que a lo mejor no tenían que ir para cine como en el caso de Eternals todo el mundo lo dice Eternals es una película que debió ser porque necesitaba tiempo necesitaba tiempo para poder contar bien profundo todo lo que ellos querían contar al mismo tiempo quieres regresar y retomar cosas que simplemente por nostalgia quieres que quieres es sacarle el jugo o sea sí y para tu información que ese es el error que comete la gente Capitana Marvel no le fue tan malo o sea Capitana Marvel le fue mejor que Multiversos Magnet estaba en pandemia pero le fue mejor que Iron Man 3 que Civil War que Far From Home que Guardianes de la Galaxia 2 que Thorloff and Thunder que Spider-Man Homecoming que Guardianes de la Galaxia que Iron Man que Thor Ragnarok o sea no le fue tan malo o sea no todas las películas de Marvel hicieron una fortuna o sea eso también es algo que hay que considerarte estoy hablando del Lifetime Girls de Estados Unidos sin el extranjero porque al final de cuentas las decisiones se toman en base a como le fue en Estados Unidos entonces no le fue tan horrible o sea lo que pasa es que sí a medida que tú tengas más personajes hay pelis que no te van a gustar o sea por lo menos ayer en PCF estábamos discutiendo las películas del MSU es un tema bastante recurrente porque después de Quantumania Quantumania no le gustó a prácticamente nadie que lo que yo le digo yo sé que la película no pero yo me la tripié porque honestamente es lo que yo le digo yo lo veo como una película de sci-fi aventura que son así o sea lo que yo les quiero decir es yo no me espera yo me esperaba locura y que no tuviera sentido me esperaba la tierra perdida me esperaba viajar al centro de la tierra yo no esperaba duna claro o sea de vida nido o sea yo no esperaba algo así sí que para mí estuvo divertida o sea la pasé bien no me dormí no me dio sueño no miré el reloj yo en Avatar para referencia vi el reloj casi diez veces o sea eso ya es un sentir me divirtió o sea es buena no me divirtió no es lo mismo y eso es algo que la gente tiene que separar o sea tú no puedes decir una película es mala porque me dio sueño una película es mala por el amor de dios el paciente inglés a mí me aburre el nivel de los dioses pero eso no la es una mala película sencillamente no me hizo click a mí o sea y eso va a pasar mi película favorita de todos los tiempos es Casablanca yo se lo aseguro que yo se lo pongo se la puedo poner al cien por ciento de las personas que nos están escuchando y a muchos no les va a gustar porque es una película que trata de esta ciudad de África durante una guerra una pareja que se reencuentra después de años y fue como lo que pudo ser pero que ya no puede ser o sea ella sí progresó con su vida él está en el mismo lugar o sea esa película puede que yo se la ponga mucho de ustedes aburridísima para mí es especial porque la película no es solo que sea buena en términos de dirección de historia y todo eso la película tiene que hacer click a veces una película mala te hace click y te divierte la cagan a mí me divirtió no es buena me divirtió mientras que una película puede ser buenísima y no te hace click los in translation los in translation para mí es una cosa más aburrida de todos los tiempos o sea entiendo la metáfora es una buena película pero es una película que pudo haber sido es una película de dos horas que pudo haber sido un cortometraje 30 minutos por eso o sea al final de cuentas es eso o sea son cosas que tenemos que aprender a separar que una película sea buena o mala no tiene que ver si es aburrida o divertida y tampoco tiene que ver con si te gustó o no te gustó porque el gusto es subjetivo exacto a ti te puede gustar una película que es una basura a mí me gusta una película que se llama tiburón fantasma que es un tiburón que murió en una cueva así bien pex cemetery y el fantasma regresó y te podía matar hasta en un vaso de agua a mí me gusta si el tiburón salió de un vaso de agua salió el tiburón exorcista y el tiburón de la guija que satanás tiene mandíbula y yo la yo tengo a jorge buscándome esa película porque yo necesito verla no es buena pero yo me tripeo las películas campi sci-fi de tiburones que se ven que chuzo o sea un niño digo un tiburón más realista que ese CGI pero a mí me gusta no las hace buenas y eso es algo que la gente tiene que aprender a que cuando tú vas a jugar en términos de buena o mala lo tienes que hacer objetivamente y sacarte del tú y cuando tú quieres hablar con el tú es me gustó no me gustó me aburrió me divirtió y eso es algo que el mc últimamente no todo el contenido nos va a pelar a todos y eso es algo que está desde siempre o sea yo les puedo decir si yo buscara las películas del mc en orden cronológico a mí no me gustó la primera Iron Man el momento que a mí me hizo vibrar de Iron Man fue cuando salió Nick Fury y dijo la iniciativa Avengers ese fue el momento en el que yo hice Squee pero antes de eso era una película normal era una película normal no a mí yo no conecté con esa no me gustó la segunda Iron Man de hecho es lo que yo siempre les digo de los orígenes solo me gustó Capitán América y Hulk a mí sí me gustó Hulk a mí me encantó la Hulk de Edward Norton a mí sí me gustó Iron Man la primera de la segunda me gusta es los últimos 20 minutos cuando está en War Machine y Iron Man contra todos los drones de este man o sea toda la balacera en la Star Expo es lo único que a mí me gusta y es el asunto ese de a mí Favreau y yo no siempre hacemos clic o sea mi película favorita de Jon Favreau es una película que se llama Chef Chef que es mansa cinta la razón por la que a mí me gusta Mandalorian es por Filoni no por él o sea Jon Favreau y yo no él no es o sea y eso también te va a pasar exacto hay directores que a ti no te gustan y hay directores que a ti te gustan exacto por lo menos en el caso por lo menos yo para hacer un ejemplo por lo menos de Jon Favreau me gusta Iron Man la 1 tolero escenas de Iron Man 2 y las intenciones que tenía el guión antes de que el cortaran y editaran para empezar a armar los Avengers yo te puedo tolerar Elf pero las primeras películas de Jon Favreau incluso las que él era actor está como Swingers y men no me gustan nada nada no pero es que por eso te digo pero todo eso al final de cuentas es subjetivo no lo hace bueno o malo sino que sencillamente todos nosotros somos diferentes y nos gustan cosas distintas la vaina es que el MCU tiene son en contenido si tú sumas todo son como 40 cosas o sea cuando ya tú pones todo eso en perspectiva coño no te van a gustar las 40 cosas y entonces ellos y ellos están experimentando con diferentes estilos y cosas entonces como eso va a pasar a mí me divirtió cuantuminia pero está rotando y entonces es la perspectiva de cómo la gente entiende las cosas que tú hasta que te quedas que yo al inicio yo dije coño porque hay gente que se tiene que poner a hacer videos para dar la cosa digerida porque Kevin Fay y los directores tienen que hacer especiales donde decir a la gente esto es lo que significa ya yo me di cuenta de por qué porque la gente le presta poca atención se desconecta y muchas veces no las está interpretando a lo que el director te quiere decir o sea y uno se queda con razón y no y está a flor de piel y la gente se está yendo por una gente que yo dije honestamente si hay un problema porque la película se debería entender o sea si tú tienes más de un 40% que no están interpretando lo que tú quieres y que por eso consideran la película crap tu película tiene un problema tú como storyteller la estás contando mal y es lo que yo y es lo que yo siento que porque si solo 10% o menos te lo interpretan mal está bien pero si 40% y es lo que yo siento que para el tipo de película sí las Ant-Man venían siendo un tipo de película y con el mismo director Peyton Reed yo siento que parte de la razón por la que la primera Ant-Man es un hit es porque todavía tenía el ADN de cuando el director original Edgar Wright todavía está trabajando ahí se nota cuando ves las escenas de Luis y la forma en que editan las escenas de Luis se nota que Edgar Wright todavía estaba metido ahí de alguna manera la segunda película de Ant-Man está normal tripiable para pasar el rato pero igual no deja de ser esta esta comedia pero entonces yo siento que Peyton Reed todavía no estaba listo para tirarse lo que ellos querían que él contara en cuanto manía o sea sí es tripiable pero lo que yo dije cuando grabamos el podcast de review eran dos películas en una y yo siento que debieron ser una película y un show de Disney Plus porque debieron y para mí el campi sci-fi debió ser Disney Plus sí y la película debió ser Scott lidiando con la hija y lidiando con cómo está el mundo ahora ajá y lidiando con el nuevo cap el nuevo orden mundial exacto y eso del rol de él de si él realmente siente ey yo siento que ya yo hice suficiente ajá y ya yo voy a vivir por mí y por ti o si la hija tiene razón con eso de ey vuelve es una cosa curiosa porque el año pasado durante la pandemia yo me le escuché un audiolibro de Ant-Man una novela de las que tira Marvel en formato prosa ajá y que te ponía una historia que tú te quedas y que ok una historia de Ant-Man en la que él tiene que lidiar con el hecho no sólo de que es el el Avenger menos popular en el mundo de la novela o sea ese es su propio universo un universo más parecido al cómic no es de la película ni nada o sea en la novela él tiene que lidiar con el hecho de que él es el Avenger menos popular le cuesta conseguir cita o sea la vida amorosa la tiene en Chambles pero para acabar de rematar él tiene que tratar de proteger a la hija que la hija está empezando a experimentar ella con su propio traje de Ant-Man ajá él tiene que tratar de proteger a la hija porque el man se acaba de enterar que de su pasada del tiempo en que él estuvo encarcelado un compa un prisionero que estuvo él en la misma celda se escapó y va a buscar a Scott Lang para matarlo porque él lo cerruchó y Scott Lang sí logró salir libre ok y entonces el problema es que esta información la tiene el FBI y el FBI se le pone afuera del apartamento de Scott Lang y que tenemos que mantener custodia porque sabemos que el man viene por ti y tu hija está en peligro y toda tu familia pues está en peligro pero como la narrativa de esa novela es diferente y más apega al cómic él no puede decir al FBI no es necesario que me ayuden porque yo soy Ant-Man y es cuando tú te crees que ok sí son dos enfoques diferentes porque en el MCU por todas las cosas que han pasado en la identidad de él es pública en el Mexico City a menos que seas Spider-Man no hay identidades secretas ajá y acá te ponen aquí te ponen en Cuantumanía es una historia que depende mucho bueno casi todas las Ant-Man dependen las Ant-Man and the Was y Cuantumanía dependen mucho de que de toda la gente que sabe que Scott Lang es Ant-Man mientras que aquí tienes una novela que tiene una trama bien interesante muy buena sin necesidad de irse al microverso ni nada que cuyo punto fuerte es que él no su identidad no es pública ajá o sea y es lo que te dice por lo menos el punto es que si hay historias buenas de Ant-Man que no necesariamente él tienes que forzarlo a que sea parte del universo él podría ser bien parte del MCU como todas estas historias que han salido después y tener su propia aventura sin forzarlo o sea tú puedes hacer una historia de Ant-Man la primera película puedes hacer una historia de Ant-Man tradicional con todo que sí la escena la pelea con Falcon es cool no había necesidad de forzar a Falcon a estar en la primera Ant-Man pero lo pusiste ahí porque querías conectarlo porque sientes que este man tiene poderes en Tuco y vamos y teníamos este contrato para hacer esta película vamos a forzarlo a que esté en nuestro universo lo mismo pasa con Ant-Man and the Was estos manes tienen una historia que le pusieron una historia bien o sea sí se tripea pero la historia de Ant-Man and the Was es bien Gaia sí es bien Gaia pero es una comedia que se tripea pero qué pasa que le pusieron todo esto el Quantum Real vamos a meterle en mente al Quantum Real no porque Peyton Reed esté creativo vamos a meterle al Reino Cuántico porque necesitamos la tecnología del Reino Cuántico para poder justificar lo que vamos a hacer en Endgame o sea sí Peyton Reed te puede dar toda la misa que él quiera que sí que siempre hemos querido explorar el Reino Cuántico cuento eso fue porque Kevin Feige te obligó a meter el Reino Cuántico para poder justificar Avengers Endgame ajá y cuando llegas a Quantum Mania es que bueno tenemos un contrato para tres películas pero la forma que hemos organizado toda la pandemia tu película va a tener que empezar fase 5 y para poder justificar su presencia en fase 5 tú eres la película que va a introducir al villano pesado tú eres la vaina que no sé qué o sea siempre las Han Man las han tenido es que como que tu película tu personaje está como que en tuco y vamos a tener que obligarte a formar parte del universo y la única forma que puedes formar parte del universo es que tú tu película aporte cuando tú ves las otras películas del MCU y hay muchas que no aportan en nada la trama central ajá hay muchas películas y series que salieron que no aportan en nada dentro del gran esquema ni de las piedras infinitas ni del multiverso ni nada las Han Man son las que por algunas son como que la oveja negra de que tú tienes que hacer esto tú tienes que ser parte de esto tú tienes que introducir las cosas que vamos a hacer el que vamos a utilizar más adelante tú puedes hacer una comida normal pero tú tienes que introducir Macán tú tienes que introducirme al reino cuántico lo que pasa es que el reino cuántico es lo que yo te digo que lo que pasa es que tú tienes dos historias ahí ajá porque siempre que era lo que yo te decía que yo siento que lo que pasa con esta película es que hay un engaño ahí y hay un giro y es que los de esta película son los originales Han Ping y Janet ajá y su relación con la hija y finalmente te están contando ya te lo contaron desde la perspectiva de él o sea él es un hombre que fue uno de los Avengers originales y que perdió a la esposa porque la tecnología que él usaba tenía un riesgo intrínseco y ella se sacrificó él la perdió y el hombre pasó 30 años de su vida tratando de rescatarla mientras Janet na 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 tan 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 se estaba levantando medio reino cuántico pero por lo menos tú estás sabiendo lo que pasaba o sea por lo menos tú sí sabes que ella estaba obsesionada con volver con la hija esto tú sí sabes cosas como eso de que ella tuvo una relación con can que es dejado como a el criterio de la persona yo sí siento que algún grado de ahí pasó pasaron muchas muchos algo las vainas es que te dejan la relación de de que tú estás molesto porque Janet se estaba tirando con Bill Murray dude hay una razón por la que ella le tiene miedo a can y no es porque el man sea el conquistador o tal vez sí era el conquistador mmm 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 bueno yo creo que vamos ahora venimos ¿no? hey gracias por viajar con nosotros en la ruta del geek al escucharnos por favor recuerda clickear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify Apple y Google Podcast gracias a Anchor FM también puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas la ruta del geek Sakura 002 Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507 nos vemos en el próximo viaje